Bueno, bienvenidos a otra clase de toxicología. En esta cuarta clase vamos a ver toxicodinamia o respuesta tóxica. Es complementaria a la clase anterior, incluso vamos a tratar de mezclar algunos conceptos y dar algunos ejemplos para que ustedes incorporen todos los datos que necesiten para entender mejor la materia, ¿no? Algo habíamos hablado la semana pasada sobre toxicodinamia. En relación a la toxicología, la toxicodinamia lo que va a estudiar es la respuesta celular, ¿sí? O sea, el mecanismo de toxicidad que va a dar el xenobiótico al organismo, ¿sí? Es decir, va a analizar los eventos nocivos que van a derivar de esta interacción con el receptor, sería. Y como consecuencia de toda esta interacción se van a producir alteraciones bioquímicas en las células que dependiendo de la magnitud pueden generar diferentes tipos de trastornos que vamos a ver algunos hoy, ¿sí? E incluso la muerte, la muerte celular y, bueno, la muerte del individuo después, ¿no? ¿Cuáles son las características de una respuesta tóxica, sí? Conocer los efectos tóxicos o dañinos de una sustancia química es esencial para la evaluación de su peligro potencial, ¿sí? La toxicidad, o sea, capacidad de producir un daño, es una propiedad intrínseca de cada sustancia. La respuesta tóxica es cualquier cambio que produce una lesión celular permanente o no, ¿sí? La toxicidad es la interrupción de ese equilibrio que tiene la célula con todo el entorno, ¿sí? Y que va a llevar a toda una alteración en el estado morfológico o incluso en la muerte de la célula. Bueno, acá tenemos una célula feliz, ¿sí? Una célula contenta. ¿Cómo es una célula contenta en relación, sí, a su entorno, sí? Una célula no está en reposo o inactiva, no es que está en una, está congelada, ¿sí? Sino que está, o sea, cambiando dinámicamente, responde a diferentes estímulos o cambios en la función. O sea, que no se divide la célula no significa de que esté inactiva, ¿sí? Mantiene su estructura y su función dentro de un rango de condiciones fisiológicas, que es la homeostasis normal. Una célula puede responder a estímulos externos adaptándose y llegando a un nuevo estado estacionario. Si este cambio que experimenta la célula está más allá de su capacidad de respuesta, va a tener un cambio. Va a tener un daño. Este daño puede ser reversible. La muerte puede sobrevenirse y le estímulo es severo o persistente. Entonces, el conocimiento de las manifestaciones del daño y de los blancos celulares potenciales van a permitirnos estimar qué efectos adversos potenciales, diseñar alternativas y sugerir acciones terapéuticas e incluso antagónicas. O sea, que hagan el efecto contrario para bloquear o revertir los efectos de niños. ¿Cuáles son los blancos celulares más típicos de los tóxicos, sí? La membrana plasmática, el citoesqueleto, que, bueno, secundariamente el daño del citoesqueleto va a dañar la membrana plasmática. Y los lisosomas, que van a contener enzimas digestivas, que si se liberan al citoplasma, sí, van a digerir al citoplasma también, ¿no? La célula necesita tener diferentes estados, diferentes mecanismos metabólicos para mantenerse en buen estado, ¿sí? Uno de los que ya hablamos es lo que es la producción de la ATP mitocondrial, eso ya lo hablamos varias veces. Otra es el metabolismo del calcio, que hoy vamos a empezar a hablar un poco de esto, ¿sí? Síntesis de proteínas, que ya lo hablamos, la regulación del ADN, que ya hablamos un poco de eso también. Y lo que es la glicólisis y todo lo que es el ciclo de Krebs, que ya también lo mencionamos, ¿sí? Todo eso para producir energía, para producir ATP. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los blancos celulares, o sea, la membrana plasmática del primer blanco celular que vamos a nombrar. Recuerden que la membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos. Obviamente tienen un núcleo hidrofílico, ¿sí? Que es el que está en contacto con el exterior o con el interior. Y también tenemos un núcleo hidrofóbico, que es el que está enfrentado, ¿sí? Con los otros núcleos hidrofóbicos de la bicapa lipídica, ¿sí? Que son las cadenas de los ácidos grasos. ¿Qué pasa? Esta membrana lipídica, ¿sí? De esta bicapa, ¿sí? Tiene cierta capacidad para resistir modificaciones en lo que es el contenido de la célula. ¿Sí? Si aumentamos mucho la cantidad de agua dentro de la célula, va a haber un momento en donde esta célula no va a soportar más y se va a romper. En el caso de un glóbulo rojo, por ejemplo, que tenemos la característica que es un tipo, una especie de disco bicóncavo, va a tener una forma más esférica hasta que se va a romper. Nosotros a eso lo llamamos hemólisis, ¿sí? Cuando se rompe un glóbulo, los glóbulos rojos, decimos, hablamos de hemólisis. Y esto también puede pasar exactamente lo contrario, ¿sí? Si estamos en un medio hipertónico, ahí el agua de la célula va a salir de la célula. Y lo que llamamos nosotros eso son crenados, que es otra forma de alteración de estos glóbulos rojos. Por una parte tenemos la hemólisis y por otra parte tenemos los crenados. Acá tenemos una imagen que es el microscopio electrónico, que vemos la membrana plasmática con su bicapa lipídica, ¿sí? Una capa exterior y una capa interior. Ustedes van a ver, esta es la parte exterior, ¿sí? A ver si podemos dibujarla. Esta es la capa exterior y acá tenemos la capa interior. ¿Cómo sé que esta es la interior? Porque acá tenemos una vesícula, ¿sí? Acá es una vesícula que está pronto, parecería pronto a salir de la célula, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces los tóxicos van a producir daños en la membrana, ¿sí? Entonces, acá entran en juego los guiones que están afuera y dentro de la célula, ¿sí? ¿Y cuáles son estos? Por una parte tenemos que por fuera de la célula abundan el sodio y el calcio y por dentro de la célula abundan el potasio. Cuando hay un daño en la membrana plasmática, ¿sí? Acá tenemos la membrana plasmática triste, ¿sí? Tenemos el ingreso del sodio y del calcio y el egreso del potasio. Esto va a dar un balance, o sea, iónicamente positivo hacia lo que es el intracelular. O sea, van a ingresar más guiones de lo que se van a terminar siendo. Esto va a, de alguna forma, a traer más agua, ¿sí? A lo que es el intracelular. Lo que va a determinar lo que vimos recién, ¿sí? La lisis celular en el caso, que sea un glóbulo rojo, sería una hemólisis, ¿sí? La célula se va a hinchar y se va a terminar rompiendo. Entonces, en la membrana plasmática hay varios mecanismos que pueden inducir estos cambios que vimos recién. Por ejemplo, son el trauma físico, la fluidificación de la membrana, la peroxidación de los lípidos. Por ejemplo, el tetracluluro de carbono, que lo vamos a nombrar en un rato. El daño del citoesqueleto, que dijimos que el citoesqueleto iba a dañar lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Los bloqueos de los canales y el ataque viral son todas causas que pueden producir esta disrupción en la membrana plasmática. Independientemente de la agresión tóxica, la membrana plasmática es uno de los componentes que primero responde al daño. La pérdida de la integridad es el punto final del daño. Otro blanco de los tóxicos son las mitocondrias. Las mitocondrias, como dijimos en otras clases, son responsables de lo que es la producción del ATP. De lo que es la vía de la respiración aeróbica. Dijimos que en la respiración teníamos una parte que no depende del oxígeno, que es prácticamente la glucólisis. Que tenemos poca producción de ATP y formación del piruvato. Y en este caso que si no había oxígeno, este piruvato se transformaba en ácido láctico. Y la parte de la mitocondria que se relaciona con la presencia del oxígeno. ¿Sí? Entonces, la mitocondria lo que va a hacer es, va a ser responsable de lo que es la respiración aeróbica. Ahora, el ATP es la fuente de energía más importante de la célula para que funcione. Y para que funcione además todas las bombas que tienen en la membrana celular. ¿Sí? Sabemos que hay bombas que van a ir contra corriente. ¿Sí? Van a atraer iones que están en poca cantidad por fuera. Y van a sacar otros iones que están quizás en poca cantidad de intracelular. Para hacer en contra corriente. Y esto es con gasto de energía. ¿Sí? Si se rompe esta fabricación de energía, esta fabricación de ATP. Vamos a tener que estas bombas van a dejar de funcionar. Las mitocondrias van a utilizar el ATP en las reacciones biosintéticas. O sea, el ATP que se va a formar en las mitocondrias también se va a utilizar para lo que es reacciones de síntesis. Síntesis proteica, síntesis del ADN, etc. ¿Sí? Activación de compuestos endógenos por fosforilación, adenilación, todo también actúa el ATP. Y para incorporar cofactores. Así, vean qué importante que es el ATP y la presencia del oxígeno en la célula. Pero, ¿cómo llega este oxígeno a la célula? Para eso tenemos que hablar, volvemos a hablar de lo que es la función de la hemoglobina. La hemoglobina del transporte de oxígeno por la hemoglobina. ¿Sí? Recuerden que la hemoglobina son cuatro globinas, cada una con su grupo prostético. Cada grupo prostético lleva un oxígeno. ¿Sí? Y este oxígeno va a ir desde los pulmones hasta los tejidos. Y en los tejidos, la hemoglobina lo que va a hacer va a liberar este oxígeno. La producción de ATP por las mitocondrias sí o sí requiere del oxígeno para funcionar. ¿Qué pasa entonces? Cuando hay oxígeno, tenemos que una glucosa nos va a dar 38 ATP. Pero, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Si estamos hablando de una hipoxia, o sea, baja concentración de oxígeno. Una de las rutas para dañar el proceso es la hipoxia, o sea, baja concentración de oxígeno. Acá tenemos un daño a lo que es la función de la mitocondria. Y la glucosa va a dar solamente 8 ATP y lo que dijimos recién de acidosis lácticas. Estamos hablando entonces de una célula enferma. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la idea de hacerles averiguar un poquito sobre el tema del hielo seco es para lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el motivo de la muerte de estas personas que jugaron con hielo seco en una pileta en un lugar cerrado? En un espacio confinado, de alguna forma. De alguna forma esto hizo que las modificaciones en las presiones, principalmente el 21% del oxígeno que uno está acostumbrado a manejar, se haya desplazado, haya disminuido este porcentaje en relación a lo que son las presiones atmosféricas de este espacio. Y estas personas terminaron muriendo por asfixia, ¿sí? O sea, acá tenemos bajas presiones de oxígeno. Lo que va a determinar una hipoxia, o sea que va a llegar poco oxígeno a la célula. Y la causa va a ser una hipoxia, ¿sí? Hipóxica, ¿sí? Causa hipóxica, ¿sí? Un ambiente hipóxico con poco oxígeno va a determinar una hipoxia. Esto no solamente pasa con el caso del hielo seco, que sería el dióxido de carbono, sino también sería una causa de muerte, por ejemplo, en el caso de cuando dejan las hornallas abiertas, ¿sí? No prendidas, abiertas, ¿sí? El gas, el gas de cocina, también produce una hipoxia de tipo hipóxica, que es uno de los conceptos que me gustaría que se lleven de esta clase. Una cosa es el gas de cocina y otra cosa es el monóxido de carbono, que es lo que vamos a ver en un rato, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con una persona en un lugar donde hay poca cantidad de oxígeno, ¿sí? El dibujo de arriba va a representar lo que es acá. Esto estaba buscando el puntero láser, ya lo encontré. Bueno, este es el ejemplo normal, ¿sí? Acá tenemos al pulmón, del pulmón salen estos barquitos que serían las hemoglobinas y llegan al tejido donde están las células que están felices, ¿sí? Hay mucho oxígeno afuera y los barquitos van todos llenos, ¿sí? ¿Qué pasa acá cuando hay poca cantidad de oxígeno en este caso, sí? Acá los barquitos en vez de llevar cuatro oxígenos, llevan tres o dos o uno o nada, ¿sí? Y el tejido termina enfermándose. Espero que les guste estos dibujos. Me parecieron bastante didácticos. Otro caso de hipoxia es la hipoxia anémica. Acá tenemos, si en el otro teníamos pocas cantidades de oxígeno, porque desde el entorno había poco oxígeno, acá lo que tenemos es poca cantidad de barquitos directamente, ¿sí? Ya el oxígeno afuera va a estar normal, pero no vamos a tener muchos barcos en el puerto, digamos, ¿sí? Y tampoco van a llegar muchos barcos a lo que son las células. O sea, tenemos poca cantidad de hemoglobina circulando. Este caso de hipoxia anémica puede deberse por dos motivos, ¿sí? Una es la baja concentración de hemoglobina en la sangre. Puede ser que haya poca cantidad de hemoglobina o que esta hemoglobina esté, pero no sea funcionante, ¿sí? Sería, digamos, un barquito que le faltan las velas o que le falta el motor, ¿sí? Está, el barco está, pero no está funcionando correctamente. Y la otra sería la isquemia, o sea, que haya bajo flujo arterial o del viaje venoso. Sería el caso de que pongamos a, no sé, ahora se me ocurre en esta época de pandemia, se me ocurre poner todas vallas en un puente para controlar que tengan todos el programa cuidar y que sean todos esenciales para cruzar el puente, ¿sí? Sería más o menos una idea. Ponemos unas vallas, hacemos un embudo, en eso estamos hablando de una isquemia, ¿sí? Va a reducir lo que es el transporte de oxígeno y puede contribuir de alguna forma a la deficiencia de este compuesto a nivel celular. Bien, acá está, acá están todas las vallas con los policías pidiendo el cuidar, ¿sí? Y dejando pasar a los esenciales, o sea, casi nadie, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de una anemia, es el caso de una persona que consume poco hierro, por ejemplo, o poco ácido fólico, vitamina B12, o una persona que tiene hemorragias, ¿sí? A repetición, una persona que tiene hemorragias a repetición también puede llegar a tener una deficiencia en lo que son los glóbulos rojos y por ende de la hemoglobina, ¿sí? Espero que más o menos les quede claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ante una anemia, que es en el caso de que haya poca cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? O incluso también una isquemia, lo que vamos a ver es que con la coloración de la piel va a disminuir, va a alterarse, ¿sí? Porque ahí tenemos menos circulación de sangre o porque tenemos poca cantidad de hemoglobina, que le da el color rosado, ¿sí? Así le vamos a decir, che, estás pálido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy anémico, ¿sí? Entonces, acá tenemos poca cantidad de hemoglobina, por eso hay una palidez. Bueno, como les dije, si esto es lo normal, cuando estamos anémicos, pasa esto, ¿sí? Hay un menor, estoy tomando mate y se me cruzó una yerbita. O sea, tenemos acá un barquito menos, ¿sí? Y la célula, otra vez, termina enferma. Entonces, lo que es la hipoxia anémica, el principal agente que priva a la célula del oxígeno es el monóxido de carbono. Acá tenemos otro tipo de hipoxia, otros agentes, ¿sí? Dijimos que el monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y que esta hemoglobina va a estar, de alguna forma, discapacitada para transportar oxígeno. Así que el mecanismo de toxicidad del monóxido es la hipoxia anémica, ¿sí? Acá tenemos la hemoglobina más el monóxido de carbono, va a formar la carboxia hemoglobina, que es un compuesto desestable, relativamente estable. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de las vidas medias y va, de alguna forma, a privar lo que es el correcto transporte de oxígeno. Miren esto, la hemoglobina es 200 veces más afinidad al monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene las características del ser incolor o ser inodoro y además tiene más afinidad a lo que es la hemoglobina fetal. Es otra de las cosas que también me gusta que se demuestra, que se lleven de la clase, ¿sí? Otro de los mecanismos que conocemos para lo que es hipoxia anémica es la formación de metamoglobina. Acá tenemos la hemoglobina, que normalmente tiene el hierro en estado ferroso, pasa a ser este hierro en estado férrico, ¿sí? Este hierro en estado férrico no es capaz de transportar oxígeno y va a funcionar como una hipoxia de tipo anémica. O sea, la hemoglobina en este caso está presente, pero no es funcional. El otro mecanismo que hablamos para lo que es hipoxia de tipo anémica es la isquemia, que es el caso del puente que les dije yo, ¿sí? Acá tenemos una disrupción de lo que es el tránsito, ¿sí? De la sangre, en este caso sería en una arteria coronaria, porque es una arteria del corazón, ¿sí? Cuando se corta el flujo sanguíneo, se produce lo que es el infarto, un infarto de miocardio. Otro mecanismo que utilizan los tóxicos para hacer daño a las células es agredir a lo que es la producción del ATP, ¿sí? No es que ya estamos hablando de que hay poco oxígeno afuera, o hay poco transporte de oxígeno, no. Acá directamente hay un problema en la célula que va a hacer que deje de emplearse correctamente ese oxígeno, ¿sí? O que deje de producirse el ATP, ¿sí? ¿Y cómo puede pasar esto? Por ejemplo, acá tenemos al mayor exponente, es el cianuro, ¿sí? El cianuro es el mayor exponente de lo que es el blanco celular, para que tengan en cuenta. El EDT, que ya vamos a hablar de órganos clorados. Y miren acá, otra vez se vuelve a repetir nuestro amigo, el monóxido de carbono. Así que el monóxido de carbono, además de dañar a la hemoglobina y hacer que no transporte correctamente oxígeno, también va a agredir a la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monóxido se va a unir al hierro que se encuentra en los citocromos. Así que el monóxido se va a unir al hierro de la hemoglobina y también se va a unir al hierro de los citocromos. Otro agresor que tiene su blanco en la célula es el arsénico. Acá lo que vamos a hablar nosotros es de una hipoxia histotóxica. Histo, que está relacionado con la célula, ¿sí? Hipoxia histotóxica, acá tenemos al monóxido, tenemos al cianuro y después tenemos a uno muy parecido al cianuro que es el sulfídrico. Monóxido, cianuro y sulfídrico. Entonces, estos van a agredir principalmente a todo lo que es la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs, etc. ¿Sí? Entonces, acá tenemos buena cantidad de oxígeno fuera del cuerpo. Si hace el pulmón va a ingresar el oxígeno, va a ser transportado, pero el tejido no va a estar capacitado para emplearlo, ¿sí? Así que este barquito va a volver al pulmón con sus cuatro oxígenos, ¿sí? De la misma forma que va al tejido, va a volver, ¿sí? Esto, ¿cómo lo decimos nosotros en medicina? Que la sangre venosa se vuelve parecida a la sangre arterial, ¿sí? Esto es la arterialización de la sangre venosa. ¿Entienden más o menos cómo es esto, sí? Si estamos hablando de los barquitos, estos cuatro tripulantes que son los cuatro oxígenos van a volver... O sea, si esta es la arteria, sería la autopista que lleva del pulmón a los tejidos, ¿sí? Y la autopista que vuelve del tejido al pulmón son las venas. Lo que uno está acostumbrado es que la autopista que va hacia los tejidos de la arteria tenga mayores cantidades de oxígeno que la autopista que vuelve al pulmón, ¿sí? En este caso, vamos a ver que estas dos autopistas se van a terminar asemejando. Entonces, si yo saco sangre de una vena, me la voy a encontrar roja rutilante como si fuese sangre de una arteria, ¿sí? Esto, de alguna forma, explica que el tejido no aprovechó el oxígeno que le fue llevado, ¿sí? Acá le puse un dibujito sobre la circulación, sobre el sistema circulatorio. Bueno. Entonces, lo que les dije recién, que el monóxido de carbono, además de hacer una hipoxia de tipo anémica, también hace una hipoxia de tipo histotóxica. Por lo tanto, el monóxido es causante de una hipoxia de tipo mixta. Tiene los dos componentes. Importantísimo, ¿sí? Importante este... Esta diapo, guárdensela en su memoria, ¿sí? Hablamos un poquito sobre el citoesqueleto. Para todo lo que es la íntegra, que este citoesqueleto esté íntegro, una forma de la célula mantiene su forma, gracias a todo este esqueleto, ¿sí? Que tiene dentro de la célula, ¿sí? Gracias al calcio intracelular. Este citoesqueleto está formado por muchos microtúbulos, microfilamentos. Acá tenemos unas proteínas que se llaman actinas, ¿sí? Y el incremento del calcio intracelular lo que va a hacer es que todo este citoesqueleto se desarme, ¿sí? Esta actina, que les dije recién, se va a disociar de los microfilamentos en lo que es el citoesqueleto y se va a activar unas enzimas que son las fosfolipasas y las proteasas. Estos cambios lo que van a determinar es la fragmentación de la VN, además, ¿sí? Condensación de la cromatina, se forman ampollas en lo que es la membrana plasmática, la membrana termina rompiéndose, las proteínas se degradan. Así que el calcio intracelular, o sea, el aumento del calcio intracelular es sumamente tóxico. Que fue una de las consecuencias que hablamos, ¿sí? Sobre si hay daño de la membrana plasmática, ¿no? Este aumento del calcio intracelular no solamente se debe a que se rompa la membrana plasmática, ¿sí? Sino que también puede ser que este calcio intracelular se libere de depósitos intracelulares. La célula tiene depósitos intracelulares de calcio que los tiene bien controlados, ¿por qué? El calcio por fuera de estos depósitos hace estragos, ¿sí? Entonces, si hay una ruptura, si hay una salida de este guión de estos depósitos, también va a producir el mismo efecto. Entonces, agentes que pueden inducir la entrada de calcio por ruptura de la membrana plasmática, tenemos, por ejemplo, el metilmercurio, que vamos a hablar un montón del metilmercurio en próximas clases, y el tetracloruro de carbono, que ya lo venimos nombrando, ¿sí? Varias veces. Y los agentes inhibidores del calcio ATP-ASA van a inhibir lo que es la exportación del calcio, desde el citoplasma a la membrana celular o en el retículo endoplasmico, ¿sí? Este es, de alguna forma, el que va a hacer que el calcio del citoplasma ingrese a los depósitos, ¿sí? Si se agrede este transportador, ¿sí? Va a aumentar lo que es el calcio intracelular. Acá tenemos al bromo benzeno, tenemos al DICUAT, que es un plaguicida, etc. Esto es para que recuerden de dónde hablamos del calcio, ¿sí? Y acá tenemos las imágenes de las alcalcio ATP-ASAS. Otro mecanismo de daño de la célula es la formación de los radicales libres. Los radicales libres son especies químicas muy reactivas que tienen un electrón no apareado, entonces están desesperados por conseguir otro electrón, ¿sí? Acá tenemos una molécula estable y acá tenemos un radical libre donde le falta un electrón, ¿sí? Este radical libre lo vamos a expresar siempre con un asterisco, ¿sí? Entonces cuando vean un nombre con un asterisco es porque estamos hablando de un radical libre. Hay dos mecanismos principales en donde se producen radicales libres. Se producen radicales libres todo el tiempo y la célula está acostumbrada de alguna forma a lidiar con esta formación de radicales libres, ¿sí? El tema es cuando hay un desbalance entre la formación de radicales libres y la capacidad de la célula de... Cuando hablamos de la capacidad antioxidante de la célula, ¿no? Hay dos mecanismos principales. Una es la toma de un electrón por un xenobiótico, ¿sí? O sea, un tóxico toma un electrón de una sustancia en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una reductasa que cataliza la transferencia de un electrón al paracuat toma un electrón y ahí se forma un radical libre, ¿sí? Y la otra es la pérdida de un electrón, por ejemplo, el fenol, el hidralacina pueden perder un electrón en una reacción catalizada por peroxidatos. O sea, puede ser que un componente de nuestro cuerpo de pronto pierda un electrón y se transforme en un radical libre o puede ser por perder el electrón por parte del xenobiótico, ¿no? Estos radicales libres que dijimos que eran muy reactivos y que tienen un electrón no pareado es una situación energéticamente inestable que va a lograr su estabilidad cuando... ¿Pase qué? Cuando obtenga un electrón de otra célula, ¿sí? Entonces, va a formar otro radical libre en otra molécula, ¿sí? La va a oxidar con tal de estar estable, ¿sí? Y esta estabilidad la puede lograr de dos formas posibles. Por enlaces covalentes, los compuestos electrofílicos, o sea, radicales libres, van a formar aductos con macromoléculas, por ejemplo, las proteínas, o por interacción de tipo no covalente, con estructuras celulares, originando reacciones en cadena tipo redox, oxidación de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Eso cuando yo hablaba de reacciones en cadena. Si de alguna forma extraen un electrón de otro lado y forman otro radical libre. Las transferencias del electrón se llevan a cabo por la citocromo pre-450 o por cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Esto dijimos de que la formación de radicales libres es algo que es habitual, es algo que se forma en una célula normal, ¿sí? Y que la célula tiene mecanismos para lidiar con estos radicales, ¿sí? El radical superóxido, ¿sí? Es el radical que se genera espontáneamente en la mitocondria durante la respiración celular, pero es transformado por sustancias inocuas en sustancias inocuas gracias al sistema enzimático que tiene la mitocondria. A menudo estos radicales donan un electrón al oxígeno molecular formando un superóxido. Como es en el caso del tetracloruro de carbono, que para dar lugar al radical libre se combina con el oxígeno para formar otra especie reactiva, ¿sí? Y ahí se larga con toda la lipoperoxidación hepática y renal, etc. ¿Sí? Siempre que hablamos de radicales libres estamos hablando de reacciones en cadena, generalmente cuando son desmedidas y el cuerpo no puede competir con la formación de estos radicales, ¿no? Estos son los mecanismos con los cuales la célula puede contar para lo que es como defensa, ¿sí? De los radicales libres, la presencia de los antioxidantes que pueden donar o aceptar un electrón para formar intermediarios estables. Acá tenemos el ácido ascórbico, el beta caroteno, el glutatión, los tocoferoles, etc. Y los de mayor importancia son los sistemas enzimáticos, que acá tenemos la superóxido dismutasa, que va a convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno, y la glutatión peroxidasa y la catalasa que convierten el peróxido de hidrógeno en agua. El glutatión o el GSH que está ahí escrito, ¿sí? Ese es el glutatión, es un tripéptido. ¿Qué tiene? Es gamma glutamil, L-cisteinil, glicina. Es sintetizado generalmente por el hígado a partir de la glutamilcisteína y de la glicina. Entonces, el glutatión reducido, GSH, realiza una función importante en contra de todo el estrés oxidativo y el daño producido por las sustancias electrofílicas, que esto es por conjugación espontánea o por reacción catalizada por la GST. Y la GST son las transferazas de glutatión, que son toda una familia de enzimas involucradas en lo que es la detoxificación de xenobióticos y sustancias reactivas endógenas. Por lo tanto, lo que es la GST es un mecanismo de protección para la célula que se va a encargar de detoxificar una gran variedad de xenobióticos y sustancias electrofílicas endógenas. Estas enzimas se localizan principalmente en el citoplasma de la célula y en menor cantidad de la membrana del retículo endoplásmico. Y el hígado, los riñones, los testículos, el intestino, las glándulas suprarrenales son los órganos de mayor actividad de todas estas enzimas. Las GST, o sea, las transferanzas de glutatión, lo que van a hacer es una reacción, van a recatalizar una reacción, ¿sí? En donde el grupo tiol, el SH de glutatión reducido, se va a transferir, ¿sí? Esto lo que va a formar son conjugados que van a neutralizar todo lo que son los sitios electrofílicos de los radicales libres y van a aumentar su hidrosolubilidad para que se puedan eliminar por la orina, ¿no? Es el mecanismo principal de detoxificación de los intermediarios reactivos generados por el sistema de monoxigenas. ¿Qué pasa si un radical libre no es inactivado, sí? Puede causar daños a la célula y puede hacerlo por vía unión a un blanco o capturando un hidrógeno del blanco. Los radicales libres se pueden unir al ADN y el resultado será una mutación. ¿Qué pasa si un radical libre no es inactivado? Los radicales libres pueden capturar hidrógenos también de otras moléculas convirtiéndolos en radicales libres también. La abstracción de hidrógenos del ADN produce rompimiento, ligaduras cruzadas de las cadenas y la abstracción de los lípidos inicia lo que es la peroxidación lipídica. Entonces, los radicales libres van a estar implicados en lesiones causadas por agentes químicos, radiaciones, por inflamación, por envejecimiento y por mecanismo de reperfusión después de una isquemia. Esto cuando hablamos recién de hipoxia isquémica, muchas veces cuando se vuelve a liberar la sangre, de alguna forma la autopista se vuelve a liberar de golpe. Cuando hay una reperfusión, a veces tampoco a eso le cae muy bien a las células. Cuando hay mucho oxígeno de golpe, se largan mecanismos en donde hay muchos radicales libres que se liberan. Estos son los compuestos celulares más afectados por la acción de los radicales libres del oxígeno. Tenemos los lípidos con la lipoperoxidación. Estos ácidos grasos poliinsaturados cuando están con la lipoperoxidación van a alterar de pronto su fluidez y va a afectar lo que es la función de la membrana plasmática, que necesita ser fluida y además de todas las proteínas que tiene la membrana plasmática y de la función de las organelas que también tienen su membrana plasmática. Las proteínas pueden inactivarse por oxidación de los grupos sulfidrilos. Se puede alterar todo lo que son las proteínas estructurales, también por los radicales libres. Los carbohidratos se pueden despolimerizar. Los ácidos nucleicos también pueden afectarse. Puede haber hidroxilación de las bases, entrecruzamientos, rupturas de las bandas de ADN, mutaciones. Pueden promover lo que es la carcinogénesis, etc. La muerte celular ocurre cuando ya hay un punto en donde no se puede recuperar de las lesiones. Hay muchos pasos que se consideran reversibles y muchos de estos son definitivamente irreversibles. Los dos fenómenos que están relacionados con irreversibilidad es la incapacidad de revertir la difusión mitocondrial y la distorsión profunda de la función de la membrana plasmática. Las características de lo que son las lesiones celulares reversibles, por ejemplo, tenemos la pérdida de ATP. Va a disminuir la formación de ATP. Hinchación de la membrana celular aguda. Aumento de la velocidad de la glicólisis. Desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmico rugoso. El ampollamiento de la superficie celular puede ser reversible. O el cambio ligero de todo lo que es la función mitocondrial. Todo esto de alguna forma tiene características reversibles. Pero ¿qué pasa ya cuando hay una vacuolización severa de las mitocondrias? Cuando hay daño masivo de la membrana celular. Cuando ya hay rompimiento de los lisosomas. Dijimos que los lisosomas tenían enzimas digestivas. Así que esto van a digerir lo que es el citoplasma y el núcleo además. Cuando hay entrada de calcio. Dijimos que el calcio era súper tóxico para lo que es la célula. Porque había activación de proteasas, de fosfatasas. Si hay pérdidas de coenzimas y de ARN. O lo que es la alteración de la condensación nuclear. La destrucción de la cromatina. Fragmentación del núcleo. Todo esto son características de lesiones de tipo irreversibles de la célula. Donde la célula va a terminar muriéndose. La muerte celular puede ocurrir de dos formas. Apoptosis o necrosis. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Lo que es la apoptosis celular. Es la muerte celular programada. Es un evento celular natural. Por ejemplo. La mujer después de tener a su bebé. La regresión de lo que es el útero después del parto. Los tamaños del útero antes de la gestación. De alguna forma involucra la muerte programada de un montón de células. ¿Para qué? Porque durante todo lo que es la gestación hubo un montón de aumentos del tamaño celular. Hubo división celular. Hubo mitosis. Hay mayor cantidad de células. Y de alguna forma todo ese tamaño del útero necesita volver a su tamaño antes de la gestación. Así que el mecanismo que emplea el útero en este caso es apoptosis. También puede ser inducido por condiciones patológicas. Por ejemplo. Los corticoides pueden dar muerte celular de algún tipo de células de la sangre. ¿Sí? Y también es por apoptosis. O las dioxinas que también puede dar apoptosis de los timocitos. Que son células del timo. Entonces hablamos de apoptosis como un evento de tipo controlado. Las células se vuelven más condensadas. La membrana celular y las organelas permanecen intactos durante todo el proceso. El contenido celular no se derrama hacia el área que lo rodea. Por lo tanto no hay reacción inflamatoria. Digamos que pasa con una necrosis. La necrosis acá tenemos ruptura de la membrana celular. Hay derrame del contenido celular en el espacio distarticial. Va a haber respuesta inflamatoria. Y en respuesta inflamatoria hablamos de que se llaman células de la sangre. Hay linfocitos, macrófagos, neutrófilos. Todas las células de la sangre van a inflamación. De la zona donde hay esta necrosis celular. Hay compromiso de las células que rodean a la célula que tuvo la necrosis. Entonces hay diferencias morfológicas entre lo que es una muerte celular programada o apoptosis. Y lo que es una necrosis. En donde básicamente lo más importante es que en una necrosis vamos a tener inflamación. Si la lesión produce que se pierdan células tanto por necrosis o por apoptosis. El resultado final depende principalmente del tipo de células que se han lesionado. Las células vecinas pueden ser capaces de responder a esta muerte celular regenerando. Produciendo más células similares a las perdidas. Y en caso contrario de que no se puedan formar células similares. Se termina reemplazando por un tejido de tipo no funcional. Acá en este caso estamos hablando de tejido fibroso. Lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá. Este es un corte histológico. ¿Sí? De miocardio. ¿Sí? Corazón. Esto es corazón. Como sabemos las células del corazón. Las células musculares. Este tipo de células musculares específicas. No se dividen. Ahora está en estudio todo el tema de la división de las células neocárdicas. Pero actualmente se cree que no se dividen. Y esto es lo que pasa cuando perdemos células neocárdicas. Miren cómo se reemplaza por otras células. Que no importa cuáles sean. ¿Sí? Pero no son las mismas que están acá. ¿Sí? Estas son más células de tipo inflamatoria. Son células pequeñas. ¿Sí? Parecen células inflamatorias. Entonces. Las células lábiles. Son las células que se están dividiendo todo el tiempo. ¿Sí? Y en su ciclo celular no existe el estado de reposo. Un tipo de células lábiles son las células epiteliales. Lo que forman nuestra piel. Las células gastrointestinales. ¿Sí? Y las células que van a formar la sangre. Que son las células hematopoyéticas. Ante una pérdida. ¿Sí? Se puede reemplazar por células del mismo tipo. Por ejemplo. Si donamos sangre. Nos sacan cierta cantidad de sangre. Después se reemplaza. Esa célula. ¿Sí? Esas células que se pierden. Se reemplazan. ¿Sí? O cuando tenemos. Nos lastimamos. La piel. O tenemos un nafta en la boca. ¿Sí? Se vuelve a formar células muy parecidas a las células que estaban antes. ¿Sí? La respuesta de los tejidos a las células lábiles, por ejemplo, estamos hablando de hematopoyesis. ¿Sí? Acá tenemos una célula que es la primordial de todas, que es el hemocitoblasto y a partir de ella se van diferenciando los diferentes tipos de células. ¿Sí? ¿Sí? Acá van a dar las plaquetas. Acá tenemos los linfocitos. Acá tenemos los neutrófilos o granulocitos. Acá tenemos los glóbulos rojos. Pero todas vienen de una misma célula. ¿Sí? Una célula primordial. Que es cuando se hablan de lo que es el trasplante de médula ósea. Es lo que se pasa. Básicamente lo que se pasa a la persona que recibe la médula ósea es esta célula. Porque tiene la capacidad de hacer todo esto. ¿Sí? Está todas las líneas celulares una misma célula. ¿Qué pasa con las células estables? Estas células estables estarían prácticamente en reposo la mayor parte del tiempo. Tienen una velocidad de replicación muy baja. Pero se estimulan para que entren en replicación. Si es necesario. ¿Sí? Si ocurre algún daño, las células contiguas pueden regenerar lo que se pierde. Si la masa perdida. Y como sucede con los hepatocitos, por ejemplo. Después de la cirugía en que se remueve parte del hígado. Vieron que el hígado tiene capacidad de regenerarse a sí mismo. ¿Sí? Otra vez volvemos al obulillo hepático. ¿Sí? Acá tenemos a los hepatocitos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cirrosis hepática? De alguna forma, acá no hubo una regeneración completa. ¿Sí? Acá hay partes que están regeneradas y partes con fibrosis. Y por eso se forman estas formitas que ven acá. ¿Sí? Y esto se trata de la cirrosis hepática. Hay fibrosis. O sea, hay una pérdida de células que de pronto no fue compensada del todo por el hígado. O sea, tiene cierta capacidad de respuesta, pero tampoco es ilimitada. El riñón también forma parte de este kit estable. Y después tenemos lo que son las células permanentes. Las células permanentes, estas son las que no se dividen. Y no pueden entrar en ciclos de replicación. Acá tenemos al corazón, como les mostré yo en la primera diapo que hablamos. Si esta célula se pierde, la única respuesta de reemplazo es a través de la fibrosis. O sea, tejido conectivo. Y se termina formando una cicatriz. Otro tipo de células de este tipo, ¿sí? Son las del sistema nervioso central, ¿sí? Las neuronas tampoco se dividen, ¿sí? Y la que ya dijimos, los neocitos. O sea, las células musculares del corazón. ¿Sí? Este tema del reemplazo fibrótico, del reemplazo por un tejido conectivo. No solamente se va a dar con las células que vimos recién, ¿sí? Las permanentes. Sino antes daños agresivos, ¿sí? Muy agresivos para las células lábiles o estables. También pueden terminar desencadenando fibrosis, ¿sí? Depende todo de la magnitud del daño. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el monóxido de carbono. Tipo para integrar los conceptos que hablamos en la semana pasada y en la clase de hoy. ¿Cómo son las estadísticas? Saben que en Argentina el tema de las estadísticas venimos un poco flojos, ¿sí? Pero anualmente se ve que hay unas 200 muertes por año a causa del monóxido de carbono en promedio de 8 cada 100.000 habitantes. La mayoría de las veces donde se reportan estos casos graves son en otoño o invierno. O sea, hay frío. Y generalmente se asocian mal clima, tormentas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se cierran las ventanas, ¿sí? Y donde se forman las cámaras de gas. El tema de los braceros y las salamandras. Esto es muy habitual de ver, ¿sí? Acá tenemos mucha liberación de monóxido de carbono. Principalmente la gente que se lleva las salamandras y los braceros para dormir, ¿sí? El monóxido de carbono también se genera en forma natural, ¿sí? No hay solamente el monóxido de carbono que es del exterior, sino que el cuerpo también lo genera. Y eso también vamos a ver un poquito ahora sobre el monóxido de carbono que se genera en forma natural. Se genera por combustión incompleta. Generalmente de cualquier combustible carbonoso. Estufas, calefones, hornos, cocinas, salamandras, quemadores, etc. El cloruro de metileno también genera monóxido de carbono por metabolismo hepático. El cloruro de metileno es un hidrocarburo halogenado. Los escapes de vehículos de motor. Y los que emplean todos los tipos de maquinarias que pueden llegar a emplear propano. Por ejemplo, las maquinarias en carretillas elevadoras, etc. Bueno, eso también puede llegar a generar monóxido de carbono. Por mucho tiempo, bueno, todo lo que sea el tema de las minas, ¿sí? Hay generación de monóxido de carbono por empleo de productos explosivos. Por eso se usaban las palomitas, ¿sí? Se llevaban las palomitas porque en cuanto veían que la palomita se moría, ahí estaban en problema, ¿sí? Así que salían todos de la mina. Acá tenemos un gráfico sobre la tasa de mortalidad y las notificaciones de monóxido de carbono, ¿sí? En Argentina. Fíjense en relación a lo que es la Patagonia y cerca de los Andes, donde hay más frío. Los mayores casos reportados en Buenos Aires y Capital Federal. Aquí tenemos otros números más, ¿sí? 2017-2018, Buenos Aires, Centro. Y fíjense en la zona sur también. El tema del monóxido de carbono es todo un... Redundantemente es todo un tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clínica del monóxido de carbono es una clínica que es muy difícil de distinguir de otros cuadros que quizás pueden llegar a ser banales. E incluso el monóxido de carbono lo llamamos como un gran simulador, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los médicos nos pueden llegar a parecer que son intoxicaciones alimentarias, que puede ser un cuadro gripal. A veces es una epilepsia. Podemos pensar que es un consumo problemático de sustancias. Es difícil llegar al diagnóstico de un monóxido de carbono si no se tiene bien en cuenta de dónde viene el paciente, qué estuvo haciendo. Y si hay otros pacientes comprometidos. Seguramente lo más posible es que toda la familia tenga el mismo problema. Y quizás podemos llegar más fácilmente al diagnóstico. Pero si es una persona sola que viene y consulta, si no lo pensamos, es muy difícil de diagnosticar. Esto lo quería mostrar. Esto es una curva de disociación de la hemoglobina. Esta es la curva normal. La curva que maneja la hemoglobina a medida que va llegando a los tejidos. Fíjense de que a presiones altas de oxígeno, esto sería en los pulmones. Cómo se satura la hemoglobina y a medida que avanzan los tejidos, donde la presión de oxígeno va disminuyendo, acá se va a ir disociando la hemoglobina. Y esto es lo que pasa cuando está asociada con el monóxido de carbono. Hay de alguna forma, hay una imposibilidad de la hemoglobina de liberar el oxígeno. Entre que está imposibilitada a transportarlo, porque ese hierro si está unido al monóxido no se va a unir a un oxígeno. El resto de los hierros que pueden estar unidos al oxígeno, no lo va a liberar el oxígeno. Entonces, por una parte va a impedir el transporte de oxígeno y por otra parte va a impedir que se ceda el oxígeno transportado. Estas dos cosas. Esto es lo que llamamos nosotros es un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina. Es un efecto del monóxido de carbono. Cuando sacamos una muestra para analizar carboxiomoglobina, empleamos una jeringa con este taponcito que es el obturador. Tratamos de que la sangre no tome contacto con el oxígeno atmosférico. Porque si no vamos a tener un error en la medición de la carboxiomoglobina. Otro de los efectos que tenemos del monóxido de carbono es a nivel cardiológico. Acá tenemos un electrocardiograma para que se acuerden. Entonces, ¿qué dijimos? Que el monóxido se une al hierro. El hierro estaba en la sangre, en la hemoglobina y también el hierro está formando parte de la mioglobina. La mioglobina está en los músculos. Entonces, si la mioglobina está en el músculo, en este caso en el músculo cardíaco, va a alterar lo que es la actividad del músculo, del corazón. En este caso, la afinidad del monóxido de carbono hacia la mioglobina es 60 veces mayor que el oxígeno. Esto va a determinar que el corazón funcione mal, hablamos de una depresión de la función miocárdica, presión baja y mayor hipoxia tisular. ¿Por qué? Porque si el corazón no funciona correctamente, la sangre no va a llegar bien a los tejidos y esto va a colaborar, todavía va a empeorar lo que es la oxigenación. Va a haber mayor cantidad de hipoxia, si no hay alteraciones en la función del corazón. ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Sí? En el cerebro. Bueno, la formación de las testas de esta carboxia hemoglobina lo que va a determinar es una vasodilatación. O sea, los vasos del cerebro se van a agrandar. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro no es que está encerrado en un hueso que se puede expandir, ¿no? Nuestro cráneo no se expande, ¿sí? Se mantiene rígido. Entonces, si tenemos vasodilatación, o sea, tenemos los vasos sanguíneos más dilatados de lo normal, esto se va a manifestar como dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no tenemos esta capacidad de expandir el cráneo para que entren bien estos vasos, ¿sí? De alguna forma, si se dilatan estos vasos, se va a comprimir otra cosa. ¿Sí? Acá se va a comprimir el cerebro. Más o menos para que tengan una idea, ¿sí? Hay mala perfusión, ¿sí? Hay pasaje de líquido cefalorraquidio al inserticio cerebral. Hay desplazamiento del óxido nítrico plaquetario. Las plaquetas tienen óxido nítrico y este óxido nítrico va a desplazarse hacia los tejidos. Y lo que va a determinar es un aumento de la presión dentro del cráneo, ¿sí? Que es lo que hablamos nosotros de hipertensión endocraniana. Por eso nos duele la cabeza en una intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono se va a unir a las hemoproteínas plaquetarias, a ciertas proteínas de las plaquetas, ¿sí? Y a la citocromo se oxidasa interrumpiendo lo que es la respiración celular y generando radicales. Volvemos a hablar de radicales, ¿sí? Estos radicales, ¿qué va a hacer? Va a hacer lipoperoxidación de estructuras cerebrales. En este caso serían ganglios de la base, no importa exactamente qué estructuras cerebrales, pero bueno, lo que sí se va a formar es oxidación lipídica por estos radicales libres de estructuras cerebrales. Además va a haber y puede haber también daño por isquemia de reperfusión, que también lo hablamos un poquitito. Necrosis, que también lo nombramos, ¿sí? Necrosis de las neuronas, que sabemos que no se vuelven a dividir. Y además apoptosis. O sea, va a haber pérdida neuronal de diferentes estructuras del cerebro. Además, otra de las cosas que puede llegar a pasar, ¿sí? Es que haya aumento de liberación de otros neurotransmisores. En este caso hablamos del glutamato. Este glutamato lo que va a desencadenar después de ciertas cadenas, ¿sí? Es muerte celular programada, ¿sí? Apoptosis, más apoptosis todavía. Todo esto estamos hablando en contexto de una intoxicación grave por monóxido de carbono. No son todas las intoxicaciones por monóxido de carbono, sino que estamos hablando de una intoxicación grave. Otra de las cosas que hablamos, ¿sí? ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? En la célula va a haber hipoxia histotóxica. Va a haber alteración de todo lo que es el transporte de electrones. O sea, va a haber alteración de la función mitocondrial. Y el producto de toda esta respiración que va a ser anaeróbica, ¿sí? Porque va a haber daño de la mitocondria. Va a formación de ácido láctico. Y también lo hablamos en otras clases, ¿sí? Entonces va a haber acidosis metabólica. O sea, que la sangre se va a volver más ácida de lo que está normalmente. ¿Qué pasa en embarazadas? Acá tenemos un dato interesante. La hemoglobina fetal, si hablamos de que la hemoglobina es 200 veces más afín al monóxido, la hemoglobina fetal es todavía más afín al monóxido de carbono, ¿sí? Así que el feto va a ser más dañado por el monóxido de carbono que la madre. Lo cual nosotros lo llamamos que el monóxido de carbono es teratogénico, ¿sí? Puede dar alteraciones en el cerebro, malformaciones de las extremidades, problemas, retardo de crecimiento en el útero, sufrimiento fetal, etc. Así que es todo un problema el monóxido en el feto también. ¿Qué estudios les hacemos a los pacientes intoxicados? La carboxiomoglobina. Le hacemos un electrocardiograma, como vimos nosotros que había daño a nivel cardiológico. Y la CPK. La CPK es una enzima que se encuentra en los músculos. ¿Qué puede ser en el músculo cardíaco? Por eso hay una CPK de tipo MB, que está relacionada con lo que es el miocardio. Y la CPK total, que está relacionada con la CPK MB y con cualquier músculo, ¿sí? Los músculos que tienen. Tienen mioglobina. ¿Qué tiene la mioglobina? Tienen hierro. Y ahí va a ir el monóxido de carbono. Así que va a haber ruptura celular de estos músculos y se va a liberar esta enzima, que es la CPK. La creatinfofoquinasa, que normalmente está dentro del músculo, se va a liberar a la sangre. Entonces yo, cuando le saque sangre a este paciente intoxicado, la CPK va a estar aumentada. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de las vidas medias del monóxido de carbono? Si un paciente está intoxicado con monóxido de carbono, supongamos que está en la casa, se intoxica y sale de la casa, la vida media del monóxido de carbono va a ser de 3 a 4 horas. O sea, sale de la casa y está en la atmósfera con oxígeno al 21%. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a este paciente, en vez de dejarlo con el oxígeno ambiental, le pongo una máscara? Lo llevo a la guardia, le pongo una máscara, como las de nebulizaciones, ¿sí? Pero en esa máscara le pongo oxígeno al 100%. Normo ovárico, obviamente, ¿sí? A una atmósfera. Lo pongo al 100%. Ahí ya la vida media me va a cambiar, ¿sí? Va a 30 a 90 minutos. Bien, vieron cómo cambia. Pero ¿qué pasa si yo además a ese paciente lo pongo en una cámara hiperbárica? Lo pongo a 2,5 atmósferas. Ya la vida media del monóxido va a ser de 15 a 23 minutos de la carboxiomoglobina, estamos hablando, ¿no? O sea, yo le saco sangre a este paciente. Lo pongo en la cámara hiperbárica, ¿sí? Y a los 20 minutos le saco sangre otra vez y voy a ver que las concentraciones de carboxiomoglobina me bajaron a la mitad. A eso estamos hablando, ¿sí? O un paciente se intoxica, le saco sangre, lo dejo en oxígeno atmosférico al 21%, le vuelvo a sacar a las 4 horas y ahí me bajó a la mitad. De lo que es la carboxiomoglobina que tenía el paciente de previa, ¿sí? Y hablamos también del cloruro de metileno. El cloruro de metileno, que dijimos que era un hidrocarburo halogenado, ¿sí? Este se metabolizaba en el hígado y liberaba un monóxido de carbono. Este cloruro de metileno tiene una vida media de 13 horas, ¿sí? Y no es una intoxicación por monóxido, pero no por un monóxido que está en el ambiente, sino por un monóxido que se genera dentro del cuerpo. Los valores normales de monóxido de carbono es de hasta un 3% no fumador por el mismo metabolismo del grupo hemo, ¿sí? El grupo cuando la célula, el lóbulo rojo, cumple su función, que tiene una vida media de 100 días aproximadamente, todo se vuelve a reciclar de alguna forma, ¿sí? Y el grupo hemo de estas células dan monóxido de carbono, que desencadenan de alguna forma la formación de carboxia hemoglobina, ¿sí? Entonces es normal en nosotros que haya carboxia hemoglobina hasta un 3% en los no fumadores. Y en los casos de los fumadores puede llegar a ser de un 7 a un 10% de carboxia hemoglobina, que se pueden llegar a calcular, ¿sí? Que se puede hacer un dosaje. Bueno, entonces, uno de los exámenes complementarios que yo voy a hacer en un individuo con intoxicación con monóxido de carbono, es el dosaje de la carboxia hemoglobina. Nosotros dijimos que la carboxia hemoglobina era un biomarcador de efecto. ¿Por qué? Porque va a evaluar una alteración bioquímica, fisiológica o de comportamiento producida en el organismo por resultado de la exposición. No estoy midiendo el monóxido de carbono, ¿sí? Estoy midiendo la carboxia hemoglobina. Es una reacción, es un efecto del monóxido de carbono en el organismo. ¿Sí? Generalmente usamos sangre venosa, puede ser arterial, ¿sí? Dijimos que niveles elevados significa que el paciente estuvo expuesto, ¿sí? Obviamente más de 3 o más de 10 en caso de que sea fumador. Pero ni los niveles normales o bajos no van a descartar una exposición. Por eso hablamos de que no es exactamente muy fidedigna, porque no es un biomarcador de exposición. Hoy es lo mismo, ¿sí? Eh, niveles normales, ¿por qué no van a descartar? Y sí, porque quizás el paciente estuvo no sé cuántas horas respirando oxígeno ambiental. O sea, tiene cierta cantidad de duración la carboxia hemoglobina, ¿sí? Así que una consulta tardía o un paciente que recibió oxígeno terapia, que le pusimos la máscara y no le hicimos el dosaje, que estuvo un par de horas con oxígeno al 100%, también puede ser de que la carboxia hemoglobina le venga normal, ¿sí? La CPK evalúa la repercusión en los músculos y en el corazón. Y el electrocardiograma también va a evaluar lo que es los trastornos cardiológicos a raíz del monóxido. Bueno, estos son otros laboratorios que pedimos, no me importa que lo vean, que lo sepan. Obviamente el tratamiento de estos pacientes va a ser retirar al paciente del ambiente contaminado. El valor que respire, o sea, el ABC, ¿sí? Ver que respire, ver que el corazón esté funcionando, ¿sí? Colocar oxígeno al 100%, por lo menos son 6 horas de oxígeno al 6%, determinar lo que es la concentración de la carboxia hemoglobina y determinar si requiere la cámara hiperbárica. Como dijimos, la cámara hiperbárica reduce a 20 minutos la vida media del monóxido, pero no se lo hacemos a todos los pacientes. La vida media de la carboxia hemoglobina, perdón, ¿sí? No se lo hacemos a todos los pacientes lo que es la cámara hiperbárica. La carboxia hemoglobina normal no va a descartar la intoxicación, ¿sí? Por todo este tema de la vida media que hablamos recién. El tratamiento con oxígeno hiperbárico, ¿en qué consiste? Es oxígeno al 100% en una cámara hiperbárica con presión de 2,5 atmósferas. Si esto se hace desde 90 a 120 minutos, el paciente tiene que estar dentro de esta cámara, ¿sí? Generalmente se hace una sola sesión. Esto reduce la vida media de la carboxia hemoglobina a 20 minutos. Esto va a permitir de alguna forma la correcta oxigenación del plasma, del cerebro, aumenta la formación de ATP. Supuestamente lo que reduce también todo este mecanismo de formación de radicales libres, del estrés oxidativo y todo el daño cerebral. Estas son imágenes de cámaras hiperbáricas que se emplean actualmente, ¿sí? Ven que hay unas sillitas, hay unas máscaras. Las indicaciones de cámara hiperbárica, esto de a título informativo, ¿sí? Todo lo que sea trastornos neurológicos, las pérdidas de conocimiento, la presencia de conclusiones, signos focales. Signos focales se refieren a la pérdida de movilidad de un brazo, de medio cuerpo, que no pueda caminar. Eso hablan de signos focales, ¿sí? Si la alteración cardiovascular, la exploración cardiovascular nos da anormal, hacemos un electrocardiograma y nos dio anormal. Si la carboxia hemoglobina es mayor o igual a 25, tiene embarazadas, ahí tenemos otro rango, a partir de 15 de carboxia hemoglobina por el tema del daño a nivel fetal, ¿sí? La presencia de la acidosis metabólica, más de 24 horas de exposición, estamos hablando de exposiciones quizás a no mucha cantidad de monóxido de carbono, pero siempre mucho prolongada en tiempo, ¿sí? Las complicaciones están relacionadas con la presión atmosférica, ¿sí? A ser 2,5. Y además a la toxicidad del oxígeno, que dijimos que bueno, que hasta el oxígeno puede ser tóxico en altas concentraciones. ¿Sí? Esto es interesante para que tengan en cuenta, por lo que yo les dije, todo el daño relacionado a la formación de radicales libres en el sistema nervioso central, ¿sí? Todo el mecanismo de las plaquetas, liberación del óxido nítrico, bueno. En casos de intoxicaciones graves, y principalmente en intoxicaciones graves que no se pudo hacer cámara hiperbárica, lo que puede suceder es que después de 30, 40 días de esta intoxicación por monóxido de carbono, tengamos manifestaciones relacionadas con todo este proceso de inflamación, necrosis y apoptosis de las neuronas, ¿sí? De estos centros que hablamos en el cerebro, ¿sí? Muchas veces estas manifestaciones también no son fáciles de diagnosticar, porque a veces se confunden con cuadros de tipo psiquiátricos, ¿sí? Son más bien manifestaciones de conducta, quizás cuadros de desorientación, problemas para hablar, problemas a nivel de la memoria. Así que, bueno, hay que tener en cuenta, ¿sí? De que avisar a los familiares, principalmente, porque quizás el mismo paciente no pueda autodiagnosticarse esto, ¿sí? Además estamos hablando de cuadros de tipo psiquiátrico, ¿sí? De desorientación, de pérdida de las capacidades mentales superiores, ¿sí? De avisar a los familiares de esta particularidad de la intoxicación por monóxido de carbono, que a los 30, 40 días pueden llegar a presentar estos cuadros, ¿sí? Y hay que consultar. Además, estos pacientes no es que, sí, bueno, ya se terminó, ya se normalizó la carboxymoglobina, chao, a la casa. No, estos pacientes generalmente tienen controles estrictos, ¿sí? Por un tiempo. Todo paciente con intoxicación grave por monóxido de carbono tiene que ser sometido a controles neurológicos y psiquiátricos, que es lo que le dije recién, ¿sí? Pruebas neurocognitivas, exámenes neurológicos, exámenes oftalmológicos, también puede haber trastornos a nivel de la retina, ¿sí? Como parte del sistema nervioso, ¿no? Y eventualmente, con el tiempo, se puede llegar a pedir una resonancia magnética nuclear para ver todo este daño del sistema nervioso central. Bueno, acá tenemos unas imágenes de resonancia magnética compatibles con lesiones por monóxido de carbono y los gládeos basales. Bueno, ¿qué pasa con los nitratos y los nitritos? Las fuentes de nitrógeno generalmente son los fertilizantes, las aguas residuales industriales, de las industrias alimenticias, de los textiles, del papel, las aguas residuales humanas, en áreas donde no hay servicios locales, ¿sí? Las excretas de los animales, los basurares, la adición de nitratos y nitritos a los alimentos. Por ejemplo, estos se emplean mucho para lo que es conservación de los alimentos, prácticamente de los chacinados, de los salamines, fiambres y todas esas cosas. A veces se agregan nitratos y nitritos para la conservación y eso puede desencadenarse, un aumento del consumo de estos nitratos y nitritos que vamos a ver de qué van a producir. Y las emisiones gaseosas, todo lo que sea la quema de combustibles fósiles, generan liberación de óxidos, del nitrógeno al ambiente y toda la formación de lo que es la lluvia ácida y etcétera. Que también vamos a verlo en otras clases. ¿Qué pasa cuando estos nitritos y nitratos ingresan a nuestro cuerpo, sí? Se genera un tipo de hemoglobina que ya la nombramos que se llama metamoglobina. Esta metamoglobinemia es un desorden de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, sí? O a la exposición a los tóxicos que afectan a su membrana, al metabolismo intracelulario, a la función de la hemoglobina. No solamente afecta a la hemoglobina, sino que afecta a todo lo que es el glóbulo rojo, sí? El hierro, que generalmente está en estado ferroso, que está reducido, que está en su forma trivalente, pierde un electrón pasando a ser el hierro bivalente o hierro férrico, que es un estado oxidado. Este hierro férrico, sí, en la hemoglobina, o sea, esta metamoglobinemia, es normal encontrarla hasta un bajo porcentaje, sí? Se puede llegar en, o sea, es normal encontrar cierto porcentaje de metamoglobina en el organismo. Pero ya hay un punto en donde, a partir de un porcentaje, donde es patológico encontrarla. Esta hemoglobina que tiene el hierro en estado férrico, ¿sí? Pierde la capacidad de fijación y transporte de oxígeno. Las cantidades normales es de hasta 0,8% en un adulto o 1,5% en los niños. Y la principal manifestación va a ser la cianosis, cosa que no lo vimos esto en monóxido de carbono, ¿sí? Cianosis, la sangre achocolatada, es el color tipo chocolate en la sangre, ¿sí? Cefalea, taquicardia, eso sí puede estar en el monóxido de carbono igualmente, ácidos y metabólicas, esto también, ¿sí? Represión del sensorio, comba convulsiones y muertes también, ¿sí? Pero cianosis en monóxido, no. Acá sí tenemos cianosis. Y el tratamiento que se emplea, bueno, a título informativo, el azul de metileno y la vitamina C. El tema de los nitratos y los nitritos son con los menores de 6 meses. Este problema además se potencia cuando se hierve el agua antes de consumir y cuando los valores de nitratos superan los 45 miligramos por litro, que es lo recomendado por la OMS, ¿sí? Lo aceptado por la OMS es hasta 45. Cuando superan los 45 miligramos por litro, ahí tenemos un problema. Como por ejemplo, estos son los valores que se pueden llegar a encontrar en La Pampa, en general Pico, en Salta, en la provincia de Buenos Aires, todo esto estamos hablando de aguas subterráneas, y otros municipios también con valores elevados. Gran Buenos Aires. ¿Y qué pasa? La hemoglobina con sus cuatro cadenas polipeptídicas, que están atraídas en forma no covalente una con otras, ¿sí? Cada cadena protege el hierro de una oxidación inadecuada, pero, bueno, tiene cierta capacidad de protección, ¿sí? Este hierro va a transportar el oxígeno, como dijimos, si está en forma reducida, en estado ferroso. Y este hierro, cuando está unido al oxígeno, hay una transferencia de electrones de este hierro ferroso con el oxígeno, de manera tal que, en el momento en que está el hierro unido al oxígeno, se forma en férrico. Y el oxígeno se transforma en superóxido. Pero cuando el oxígeno se libera a los tejidos, el hierro vuelve al estado ferroso, y el oxígeno queda sin el electrón, ¿sí? En el momento en que están transportándose, el electrón es como que se va al oxígeno. Pero es durante un tiempo nada más. Es transitorio este estado. Pero a veces pasa que este oxígeno pasa a los tejidos y se queda con el electrón. Y el oxígeno se entrega como en estado superóxido, ¿sí? Como radical libre se entrega a los tejidos. Y esa es la explicación de por qué uno tiene un cierto porcentaje de metahemoglobina normalmente, ¿sí? Acá tenemos a la hemoglobina con sus cuatro hierros, ¿sí? Sus cuatro globinas, sus cuatro hierros. Estos hierros tienen seis uniones, ¿sí? Cada hierro tiene seis uniones que permiten que el hierro se quede en un lugar, ¿sí? Cuatro uniones de estas seis son entre los átomos del hierro y los nitrógenos del anillo de protoporfirina, que es lo que va a constituir el grupo hemo, ¿sí? El hierro y la protoporfirina es lo que constituye el hemo, grupo hemo. Uno va a ser entre el hierro y una instilina de la cadena polipeptídica. Y la sexta unión es la que va a llevar el oxígeno y es la que va a estar involucrada además en la formación de la metahemoglobina o de la carboxihemoglobina. Entonces tenemos las cuatro cadenas polipeptídicas que van a formar la hemoglobina. Acá tenemos los grupos hemos. Cada hemo está formado por un anillo de protoporfirina, que sería este y el grupo hemo. Y el hierro, acá en el medio. Acá tenemos otra imagen más. Acá tenemos el anillo de protoporfirina, los nitrógenos que van a formar parte de cuatro enlaces del hierro, el quinto enlace que va a estar unido a una histidina que forma parte de la globina, ¿sí? Y la sexta unión que va a estar formando la oxihemoglobina, que recordemos que el hierro le da el electrón mientras lo transporta y después se lo devuelve el oxígeno y queda el oxígeno en el tejido. Que a veces esto puede fallar y va a constituir lo que es la metamoglobinemia normal, ¿sí? O puede estar unido a la carboxiomoglobina, que lo vimos recién. O la sexta unión puede haber una metamoglobina. Los mecanismos protectores de la formación de la metamoglobina, estos van a donar, van a devolver el electrón que perdió, ¿sí? El hierro. Acá tenemos a la NADH, metamoglobina reductasa, el ácido ascórbico y el glutatión reducido. Esos son los tres mecanismos principales. La vida media de una meta es de una a tres horas. Mientras la continua exposición a oxidantes, esta vida media obviamente se va a prolongar. La reducción vía NADH es la vía que se acelera cuando se administra el azul de metileno, que es el antídoto que dijimos, ¿sí? Normalmente se reduce un porcentaje bajo de hierro férrico, la reducción de NADH. La que más va a reducir el hierro, la meta que se forma, es la vía del glutatión. Y la vía relacionada con la citocloma. Bueno, miren esto. Los nitritos y nitratos. Acá tenemos el agua como una fuente. Alimentos, productos industriales, todo lo que son los fertilizantes, los conservantes. Los nitratos orgánicos. Otros compuestos también que pueden inducir la meta. Las anilinas, la naftalina, el naftaleno. Los óxidos de nitrógeno que dijimos que formaban parte de lo que se producía cuando los caños de escape. La combustión de todo lo que es el... Los derivados del petróleo. El óxido nítrico. Y bueno, estos son medicamentos. El tema de los nitratos que dijimos que los menores de 6 meses tienen mayor predisposición a formar metamoglobinemia. Es que los nitratos se van a metabolizar a nitritos por la flora gastrointestinal típica de estos infantes. Estos nitritos son los que se absorben y los que van a formar metamoglobinemia. Tienen mayor capacidad para esta transformación por su flora gastrointestinal típica. Por eso son más sensibles a la presencia de estas sustancias en el agua. Por ejemplo, es el caso de las leches de fórmula que se hacen con estas aguas ricas en nitrógeno. Las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas también al grado de anemia que tengan. Así dijimos que esto da una anemia de tipo anémica, ¿sí? O sea, una hipoxia de tipo anémica. Según el porcentaje de esta meta que se va a formar, puede modificar la coloración de la piel. La cianosis, que dijimos con la coloración azul, ¿sí? Las manos, la boca. Disnea, esto habla sobre la dificultad para respirar, sensación de falta de aire. Síncope, es la pérdida de conocimiento, o sea, el desmayo. Intolerancia al ejercicio, caminar y ya cansarse. Fatiga, dolor de cabeza. Asteña es cuando uno está muy cansado, ¿sí? Depresión del sistema nervioso central, acá también habla de coma. Problemas cardiológicos. Acidosis metabólicas, otra vez aparece acá el ácido láctico. Convulsiones. Taquimnea es cuando es la respiración agitada, ¿sí? Y muerte, finalmente. Según los porcentajes de metamoglobinemia. Acá, bueno, otra vez repetimos, ¿sí? Si hay una enfermedad que además es concurrente, o sea, si el paciente, estamos hablando de un paciente EPOC, por ejemplo, ¿sí? Un paciente con neumonía, un paciente que ya viene con anemia de base, un paciente cardiológico. La cianosis es lo que vamos a observar siempre, ¿sí? La colonización azulada por metamoglobinemia es algo, un hallazgo constante. Bueno, y ahora terminamos de hablar de hipoxia, así vamos a empezar a hablar un poquito de cáncer. En cuanto al tema de cáncer, miren, acá ya, esto es a nivel histórico, ¿sí? Ya hablamos un poco de mitología, ustedes saben que me gusta un poco hablar un poco de mitología y de dónde vienen los nombres de las cosas, ¿sí? Acá tenemos a Batalla de Hércules, si estos se acuerdan de lo que hablamos nosotros en la charla de Historia de la Toxicología y Mitología. Bueno, hay una parte que yo les nombré de una Batalla de Hércules contra la Hidra, que era una especie de monstruo que tenía muchas cabezas, ¿sí? Y que si se cortaba una cabeza salían más cabezas y que la forma que Hércules encontró de matar a esta Hidra, ¿sí? Es cauterizando, ¿sí? Es con fuego, además. Es cortar la cabeza y aplicar el fuego para que no vuelvan a surgir más cabezas. Y que, bueno, que hay la sangre de esta Hidra, era un veneno, bueno, que después la usó para otra cosa, ¿sí? Pero eso ya es el tema de la clase esa que vimos, ¿sí? Acá lo que vemos en el jarrón, vemos un detalle que aparece un cangrejo, ¿sí? Bueno, este cangrejo, durante la Batalla, ¿qué pasó? Hércules lo pisó, ¿sí? Hera, la diosa Hera había enviado a este cangrejo, que es Carquinos, Carquinos en griego, ¿sí? Para ayudarla a la Hidra, ¿sí? Pero Hércules lo aplastó con su talón. Hedra recompensó, de alguna forma, la fidelidad de este cangrejo, ¿sí? Elevándolo al cielo y dándole el nombre de Constelación de Cáncer, ¿sí? De ahí viene la constelación. Y acá tenemos el ciclo celular, que vamos a hablar un montón ahora, durante los próximos minutos. Ya en lo que es el Corpum Hipocraticum... Ya en lo que es el Corpum Hipocraticum aparecen ciertos nombres, ciertas lesiones ulcerosas, crónicas, ¿sí? Algunas veces estas lesiones eran endurecidas, que se desarrollaban progresivamente, sin control. Se iban expandiéndose por los tejidos, de alguna forma semejándose a las patas de un cangrejo. Por lo que se las denominó Hipócrates con la palabra griega, el Carquinos, que es este cangrejito este que les hablé recién, ¿sí? Esta palabra Carquinos se relaciona con el cangrejo y también se relaciona con cáncer, ¿sí? Con las dos cosas. Y también se relaciona con el tema de estas lesiones ulcerosas. Que a veces eran cáncer, la actual definición que le damos nosotros a cáncer, y otras que hay lesiones ulcerosas que no son cancerígenas y que son crónicas también, ¿sí? También hay otra palabra que se relaciona con el cáncer, que es la palabra Onkos, ¿sí? La palabra Onkos viene del griego también y significa hinchazón. Fue utilizada en la antigüedad también, no para describir lesiones ulcerosas, como vimos recién al Carquinos, ¿sí? Pero solo es simplemente para decir que algo estaba hinchado, ¿sí? Y que este hinchado puede ser edema, que es hablamos básicamente de líquido, ¿sí? Cuando nos golpeamos y se nos aumenta el tamaño a una parte del cuerpo, es por un edema, ¿sí? O sea, se llena de líquido esa zona. Pero también esta hinchazón puede producirse por tumores, ¿sí? Tumores que también hablan de una tumoración, de algo que está hinchado, de algo que no estaba y de pronto que aparece en ese lugar, ¿sí? Que tumor es uno de los signos de la inflamación, ¿sí? Además, la tumoración, el aumento de la temperatura, todas las cosas que pasan, bueno, por ejemplo, después de un golpe, ¿sí? Que aumenta el tamaño, se pone más colorado, se pone más caliente. Bueno, este aumento del tamaño, nosotros también le decimos tumor en medicina. No es que sea una tumoración de cáncer o de tumor benigno, ¿sí? Estamos hablando de un aumento del tamaño. Recién a partir de lo que es la mitad del siglo XIX, se empieza a unir lo que es esta palabra griega de oncos, ¿sí? A lo que es oncología, como el estudio de los tumores. Sean estos tumores malignos o no malignos. Y esto vamos a hablar ahora, ¿sí? Ya desde 1761, se empezó a asociar las causas externas, los tóxicos, con el cáncer. Por ejemplo, en 1761, hay un doctor, que es el doctor John Hill, médico inglés, notó la asociación del rapé, que era el tabaco inhalado, ¿sí? O también que se ingiere, que se mastica, ¿sí? Con el cáncer de lengua, de mandíbula, de garganta. Y ahora lo llamamos como el cáncer por tabaco, pero sin humo. Y después empezó a aparecer asociaciones con el Ogin, con los químicos industriales, con los rayos solares y con los rayos RX, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre cada uno de estos cánceres. Bueno, esta imagen, bueno, les va a impactar un poquitito. Estas son imágenes relacionadas con el cáncer por tabaco sin humo, ¿sí? El smokeless cáncer. El cáncer es asociado a la masticación del tabaco, en este caso. Otras causas externas del cáncer, como dijimos, son las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, acá tenemos el rayo X como una de las causas, ¿sí? Estas radiaciones ionizantes tienen capacidad homotagénica y destructora del ADN, ¿sí? Y esto puede hacer aparecer todo tipo de procesos cancerosos en personas expuestas. Todas las profesiones que están sometidas a los rayos X pueden presentar aumento de todos estos procesos tumorales. Generalmente son médicos radiólogos, traumatólogos, aunque cada vez se dispone más de mecanismos de protección radiológica y se conocen más los riesgos derivados de la irradiación, la sobreexposición de todo el personal sanitario va siendo cada vez menor, pero el largo periodo de latencia del cáncer sobre todos estos procesos hacen que en la actualidad se vayan diagnosticando los casos y, bueno, casi la mayoría son de tipo tardíes, ¿sí? Por eso el tema de preguntar a qué se ha dedicado la persona antes de jubilarse. Bueno, lo que vamos a ver son casos así de exposición a diferentes tóxicos externos, ¿sí? Y cómo estos tóxicos pueden de alguna forma predisponer a tumores, ¿sí? En un tiempo determinado. ¿Qué significa neoplasia? Cuando hablamos de neoplasia, neo, ya estamos hablando de algo nuevo, ¿sí? Estamos hablando de un crecimiento nuevo. Las neoplasias o tumores se deben a una falta de una respuesta a un control celular normal. De alguna forma, la célula que estaba acostumbrada a cierto ciclo celular cambia este control que habitualmente tenía. Hay una modificación de este control celular normal y se empieza a dividir, ¿sí? Vean acá una de las características que tienen estas células. Es que a medida que se dividen en forma descontrolada, van perdiendo las características habituales que tienen las vecinas. Estas son células normales, ¿sí? Van perdiendo. Esta tiene una forma más arriñonada, esta tiene otra forma y esta tiene otra forma. Se van diferenciando. Son diferentes. Los núcleos también. Fíjense, estos núcleos son casi todos iguales. Y fíjense cómo cambian los núcleos. Uno más chiquito, uno más grande, uno intermedio, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando hay una falta de control en lo que es la división celular. Estas células neoplásicas van a continuar replicándose sin obedecer las señales reguladoras que controlan el crecimiento celular normal. Y el precio que va a pagar la persona o el individuo o el organismo que tenga estos tipos de tumores es que el organismo va a alimentar de alguna forma, va a gastar energía en todo este proceso que se está dividiendo. El organismo no va a distinguir, ah, esto es cáncer, esto es maligno, no le voy a transportar alimentos ni oxígeno ni nada. Y es un tejido que tiene mucha demanda energética porque está dividiéndose a cada rato. Esto va a gastar, va a haber un desequilibrio entre lo que consume el resto del organismo con respecto a este organismo, a esta parte del organismo que está funcionando en forma descontrolada, va a competir, ¿sí? Entonces se va a crecer activamente de forma independiente del ambiente local que lo rodee, ¿sí? Y lo que va a producir es este adelgazamiento, ¿sí? De las personas que, del organismo que tengan, que tengan tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos. ¿Qué significa que sea un tumor que sea benigno? Un tumor benigno es un tumor que permanece localizado en su sitio de origen. No tiene capacidad de infiltrarse invadiendo tejidos locales. No forma metástasis en sitio distante. La mayoría de estos tumores benignos forman una cápsula fibrosa que los separa del organismo huésped, aunque esto no siempre sucede, ¿sí? De alguna forma se mantiene en el lugar. ¿Esto qué significa? ¿Que un tumor benigno sea bueno? A veces sí y a veces no, ¿sí? Un tumor benigno en el cerebro obviamente no va a ser nada benigno, ¿sí? Porque si crece y si no se mantiene en un tamaño, si aumenta de tamaño, estamos hablando de una caja hermética, ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Así que no siempre un tumor benigno es bueno. O la persona va a estar asintomática, ¿sí? Pero de alguna forma lo distingue del tumor, los tumores malignos del cáncer, es que se mantiene de alguna forma diferenciado respecto al tejido que lo circunda, ¿sí? Y de alguna forma, si se puede sacar, se lo puede extraer en forma completa, porque algo de alguna forma lo separa del resto del organismo. Un ejemplo de estos tumores benignos, que quizás muchos escuchamos, son los fibromas o los miomas uterinos. Son tumores que son derivados del músculo, ¿sí? Que constituye lo que es el útero, ¿sí? Es un músculo que no es funcional, ¿sí? Porque de alguna forma perdió sus características habituales, pero se mantiene localizado, ¿sí? Y generalmente lo recubre una cápsula fibrosa que hace que se pueda extraer, en el caso de ser necesario. Y como no es funcional, el útero no se contrae, como tiene que contraerse, muchas veces la mujer que tiene estos fibromas puede llegar a tener sangrados. ¿Por qué? Porque el mecanismo que tiene el útero para detener una hemorragia es una contracción uterina. Y si el útero tiene estos tumores, que son benignos, ¿sí? Pero pierde su funcionalidad y puede tener hemorragia, ¿sí? O puede tener dolor, o otras manifestaciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hablamos de tumores malignos o de cáncer? Acá estamos hablando de un tejido neoplásico que se infiltra, que se va a los tejidos vecinos. Y que puede dar una siembra a distancia. O sea, unas células pueden pasar al torrente sanguíneo o puede pasar al torrente linfático y puede dar siembras de este tumor en lugares que no tienen nada que ver con el tumor original, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer de testículo va a dar siembras en el pulmón, por ejemplo, ¿sí? Y va a haber ciertos patrones que son característicos de cómo se siembran estas células, ¿sí? Que originalmente estaban en el testículo, ¿no? Este título de metástasis es el término que es utilizado para designar a estos implantes secundarios que no son continuos con este tumor de origen. Un tumor puede ser maligno sin que se forme metástasis, aunque solo los tumores malignos son capaces de formarlos, ¿sí? Todos los días nuestro cuerpo está rodeado de sustancias químicas potencialmente peligrosas y algunas de ellas están relacionadas con el desarrollo de cáncer, ¿sí? Pero no todos desarrollamos cáncer. Así que el individuo puede estar expuesto a cancerígenos ambientales, en el sitio de trabajo, con los hábitos personales, por ejemplo, con los fumadores, con los alimentos que ingiere, etc. Algunos de estos riesgos más o menos los tenemos ubicados, sabemos, ¿sí? Saben que la exposición a la luz solar está relacionada con el cáncer de piel y otros son específicos para un estilo de vida, por ejemplo, el aumento del todo tipo de cáncer por el consumo de tabaco. La explicación a nivel molecular del desarrollo del cáncer se basa en los siguientes conceptos, de que el ADN es el verdadero blanco para los cancerígenos y la carcinogénesis es un proceso que sucede en múltiples etapas. Y después también que participan unos genes que lo vamos a llamar oncogenes, que son genes reguladores de la replicación celular. Y son los principales blancos cuyas lesiones producen cáncer. En cuanto a la teoría de todas las mutaciones que suceden en el cáncer, los daños del genoma se producen por mutaciones que es la base para el desarrollo del cáncer. Una masa tumoral como resultado de la expansión clonal de una sola célula progenitora que ha sufrido un daño genético. Esto lleva a la idea de que el ADN es el blanco para los cancerígenos y que un solo impacto en el ADN puede ser suficiente para que se genere un cáncer. Este impacto, que dijimos podía ser uno solo, siempre y cuando sea en el sitio adecuado y que la célula no lo repare. El momento, o sea, el punto en donde ya se determina que la célula no va a reparar este impacto, este desorden en el ADN, es si la célula se logra dividir luego de la mutación. Si la célula se divide una vez mutada, ya este impacto ya queda registrado en el ADN celular. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Muchos cancerígenos reaccionan químicamente con el ADN y muchos de estos cancerígenos además dan mutaciones en el ADN. Todo lo que es deficiencia en la reparación del ADN hace más propenso a la aparición de cáncer. La mayoría muestran anormalidades cromosomales, que después junto con la división enloquecida de la célula van a aparecer más, todavía son anormalidades. Y la mayoría de los cánceres contienen oncogenes activados y o genes supresores de tumores inactivados. Esto es lo que vamos a hablar en un ratito. Entonces, los pasos para una carcinogénesis molecular lo que tenemos más o menos que lo que se cree actualmente es que la carcinogénesis es un proceso que tiene lugar en varias fases. Hay un primer paso que es la iniciación del daño genético. El segundo paso es la promoción de la célula una vez iniciada. O sea, hablamos acá de división celular. Y un tercer paso es la progresión hacia otras características fenotípicas. Entonces, en cuanto a la iniciación celular del cáncer, tenemos el cambio. La célula falla en repararse. La célula se divide con esta alteración. Y acá hablamos de la hipótesis del único impacto. Cambio en el ADN, fallo en la reparación. Se divide la célula. Y ya el fallo queda incorporado en el fenómeno. La hipótesis del impacto único. Sería posible que una sola molécula del cancerígeno produzca la iniciación de una célula. Por lo tanto, la iniciación no tiene dosis límite. Es la base de que muchas de las reglamentaciones que existen hoy en día. Hay varios compuestos que funcionan como iniciadores. Ahí tienen un ejemplo de algunos. De estos nos vamos a centrar en el benzopireno, que es un hidrocarburo policíclico aromático. O sea, tiene muchos anillos de benzeno. Y es el que se encuentra en el arquiltrán de Uya. Después viene la promoción. La promoción está a cargo de promotores, obviamente, de replicación celular. O sea, son sustancias que van a decir a la célula que se dividan. Son mitógenos. Esto puede ser reversible y necesita de muchos estímulos para que la célula pase al tercer paso. Los promotores son normalmente agentes que incrementan lo que es la proliferación celular. La célula, una vez iniciada, se empieza a dividir. Este es un fenómeno reversible. Si desaparece el estímulo, se revierte. Y generalmente se necesitan muchas exposiciones. Aparentemente, acá sí hablamos de dosis límites. No se ha demostrado que el promotor tenga que interaccionar sí o sí con el ADN. Pero si la célula tiene que estar una vez iniciada para que suceda esto. Y como ejemplos de estos agentes, tenemos los ésteres del forbol, que es el aceite de crotón, que es lo que vamos a usar para el ejemplo en un ratito. Y después tenemos lo que es la progresión de la carcinogénesis, donde tenemos proliferación, cambios genómicos mayores y malignización. La progresión se caracteriza por una proliferación de las células una vez iniciadas. Tenemos más proliferación todavía. Tenemos mayor alteraciones de lo que es el genoma, de las pérdidas de los cromosomas. Hay más alteraciones del material genético. En este momento, los cambios que se suceden son irreversibles y las células finalmente se transforman en células malignas. Así tenemos que la carcinogénesis. Tenemos un agente iniciador. Ya la célula una vez iniciada, van a ejercer en múltiples fases, múltiples veces los agentes promotores. Ahí tenemos un tumor primario que puede ser benigno o maligno. Diferencias entre iniciadores y promotores. Los iniciadores actúan en el ADN. Generalmente es un impacto único. Actúan inicialmente, se unen al ADN, dando una alteración de tipo irreversible. No hay dosis umbrales. ¿Por qué? Porque una sola exposición puede causar cáncer. Y los promotores pueden no unirse al ADN, o sea, no son genotóxicos. Generalmente son varias exposiciones. Requieren una célula previamente iniciada. Pueden tener un efecto reversible. Tienen dosis umbrales y requieren muchas dosis. Y bueno, y finalmente, en la progresión, que es la última fase, el tumor va a incrementar lo que es el daño sobre el hospedador hasta su destrucción. Lo característico de esta fase es la diseminación y la metástasis, y destrucción de los tejidos originales. Eso es lo que yo le hablé de las metástasis de los tumores de testículo. Y bueno, que daban metástasis en pulmón. Bueno, las metástasis, nosotros en medicina las llamamos en suelta de globo, porque parecen como muchos globos, vienen como globos volando, o muchos globos sueltos al mismo tiempo. Bueno, estas son las características de la metástasis de los tumores, o sea, que primariamente estaban en el testículo, ¿no? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, si bien el estado actual de los conocimientos científicos no permite identificar la dosis-efecto de un agente cancerígeno, se acepta universalmente que se establezcan valores límites de la exposición a los mismos o con el objeto de reducir el riesgo. Así que, tenemos la exposición a sustancias cancerígenas, pueden ocasionar cáncer o pueden dar alteraciones genéticas porque son genotóxicos, ¿sí? Y estos trastornos pueden ser hereditarios también. Es otra de las consecuencias de la exposición a los mismos tipos de sustancias, ¿sí? En cuanto a los blancos críticos relacionados con lo que es la carcinogénesis, ¿sí? Acá tenemos, acá vamos a hablar del protoncogénesis y genes supresores. Los blancos del ADN que producen carcinogénesis son muy específicos. No cualquier cambio, no cualquier lugar donde vaya el gen, digo, el carcinogenético, el tóxico, ¿sí? Va a terminar dando cáncer, ¿sí? Tiene que ir específicamente a ciertos lugares. Estos blancos críticos van a ser los protoncogenes y los antioncogenes. Los protoncogenes son genes que habitualmente, o sea, las células los emplean, ¿sí? Para su vida celular, para su ciclo celular normal. Son genes que la célula de alguna forma va a acceder cuando necesite replicarse, ¿sí? Y los genes supresores de tumores o antioncogenes son genes que van a estar actuando en todas las células normalmente que van a poner un stop, ¿sí? Que van a poner un freno a lo que es la división celular para que la célula no se divida. De alguna forma, el balance entre la expresión de los protoncogenes y de estos genes supresores van a determinar cómo va a ir la célula en el ciclo, ¿sí? Como si va a ir a dividir, si no, si se queda estable, en reposo, etc. vamos a hablar un poco de protoncogenes. Entonces dijimos que de alguna forma estos protoncogenes son genes que van a expresar proteínas que van a estimular de alguna forma la proliferación celular normal. El aumento de la actividad de estos protoncogenes es una señal de crecimiento continuo y va a aumentar las probabilidades de mutación, ¿sí? O sea, si estos protoncogenes por algún motivo empiezan a expresarse de una forma exagerada, van a hacer que la célula empieza a crecer en forma continua y junto con estas divisiones celulares se van a aparecer más mutaciones. Estos protoncogenes se van a transformar en oncogenes cuando su actividad no pueda ser controlada de manera normal. ¿Esto qué puede ser? Puede ser que el protoncogen de alguna forma tenga alguna mutación, ¿sí? Que termine resultando en una proteína que funciona en forma anormal que termina aumentando lo que es la división celular o puede ser que este protoncogen se exprese, o sea, normalmente que la proteína esté normal pero que se sobreexprese, así que aumente de alguna forma su expresión. O sea, que no pueda ser reprimida de alguna forma la transcripción de este gen. entonces, a ver, vamos a darle el punto de la... acá está. Acá tenemos nuestro protoncogen que dijimos que era un gen normal que estaba en la célula que la célula de pronto recurría a este gen cuando tenía que dividirse, ¿sí? Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que de alguna forma vamos a ver, vamos a explicar cómo este gen que es normal por una mutación pueda terminar expresándose más de lo habitual, ¿sí? ¿Qué pasa si una mutación hace que este gen se vaya a otro lugar, ¿sí? Se transloque. Una translocación o transposición se mueve a otro locus, le decimos un locus, ¿sí? Y de alguna forma esté sometido a otros controles, ¿sí? Entonces este gen se va a va a estimular la formación de mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Y esto va a hacer que la célula crezca más, ¿sí? Estamos hablando de un gen normal, un gen, o sea, del mismo gen expresado pero en mayor cantidad, ¿sí? Puede ser que también que este protoncogen se replique, se haga fotocopias a sí mismo, ¿sí? Aparezcan más, más copias de este gen en la cadena del ADN. Esto también va a estimular la formación de esta proteína que si bien es normal la proteína porque no está mutada, no hay un cambio en la proteína pero sí va a haber mayor cantidad de expresión de esta proteína. también puede tener mutaciones puntuales, o sea, que haya una mutación dentro del protoncogen. Puede ser que esta mutación dentro del protoncogen determine de que de alguna forma no acepte controles externos y por lo tanto se exprese más. Acá también estamos hablando de una proteína normal pero también sobreestimulada o acá tenemos otra proteína hiperactiva, ¿sí? Acá sí tenemos cambio dentro de la proteína, tenemos una proteína nueva, una alteración dentro del gen que da una proteína que es hiperactiva. De todas formas acá, todas las formas que vimos acá estamos hablando de un aumento, de una ganancia de actividad de este gen. ¿Sí? Que es diferente a lo que vamos a ver en un rato, por eso. ¿Qué pasa con los genes supresores de tumores? Si acá estamos hablando de un gen que normalmente suprime lo que es la división celular, lo que vamos a necesitar para formar un tumor es que este gen deje de funcionar. ¿Sí? Entonces, normalmente este gen actúa como un stop en lo que es el ciclo celular. Si se inactiva este gen supresor, acá vamos a hacer que la célula se empiece a replicar. ¿Sí? Bueno, acá te hice un dibujito más o menos para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Los genes supresores de los tumores van a funcionar como si fuera el freno del coche. y los proto-oncogenes que se van a transformar en oncogenes y ya vimos las diferentes formas en que pueden transformarse en oncogenes van a actuar como el acelerador. ¿Sí? Una pérdida en la función de los genes supresores o un aumento de la expresión de estos proto-oncogenes que se transforman en oncogenes van a promover lo que es el crecimiento de un cáncer. O sea, estamos hablando de una ganancia en la actividad del proto-oncogen o de la pérdida de la función de los genes supresores de los tumores. Que ahora se los voy a complicar un poquitito porque soy malo. Bueno. La mayoría de las células tumorales tienen activados estos oncogenes que antes eran proto-oncogenes y ahora pasan a ser oncogenes en activados los genes supresores de los tumores. Estos dos cambios le dan a la célula un gran potencial de proliferación. Bueno. No se asusten, ¿eh? Pero vamos a ir a poquitito con esto. Este gen RAS este gen RAS que está acá es un proto-oncogen. ¿Sí? Este gen RAS normalmente lo utiliza a la célula para dividirse cuando se expresa da una proteína RAS. O sea, se llama de la misma forma que el gen, ¿sí? Proteína RAS. Esta proteína RAS al demás, ¿sí? que, o sea, si es un proto-oncogen va a estimular el crecimiento y la división celular. O sea, va a activar lo que son los factores de transcripción, etcétera, y va a dar mitosis celular. O sea, va a activar todo este ciclo, que la rueda funcione. ¿Sí? Bueno. Esta proteína RAS se puede presentar de dos formas. Unida a un GDP o unida a un GTP. El GDP es una guanosina difosfato y el GTP es una guanosina trifosfato. ¿Sí? Son nucleótidos. Como el ATP, pero bueno, acá con guanosina. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno. Cuando esta proteína RAS está unida a un GDP está inactiva. No funciona. ¿Sí? Cuando esta unida a un GTP sí funciona y va a activar todo esto. Entonces, hay mecanismos para que pese a que se exprese esta proteína RAS, hay otro mecanismo que dice, bueno, ahora quiero que actives que estén en modo ON o ahora quiero que estén en modo OFF. ¿Sí? ¿Qué son estas dos enzimas? ¿Sí? La HEF y la CAP. Entonces, normalmente, esta proteína RAS está unida a un GDP, por lo tanto, está inactiva. Para activarse, esta proteína tiene que pasar a estar unida a un GDP. gracias a la acción de este GF que está acá. ¿Sí? G-E-F que es un factor intercambiador de nucleótido de guanina. ¿Sí? O guanin nucleotid exchange factor. GF. ¿Sí? Esta proteína RAS va a volver otra vez a inactivarse gracias al pasaje de GTP a GDP a GDP. Y este pasaje se va a dar gracias a esta otra enzima que se llama la CAP. que es la GTP AZA Activating Protein algo así. ¿Sí? CAP. Esta GAP va a interactuar con este sitio donde está el GTP unido a la RAS para decir bueno, hasta acá llegaste a funcionar. Te voy a poner en OFF y lo ponen OFF otra vez. ¿Sí? Pero de alguna forma necesita que esta RAS esté bien constituida bien formada para reconocerla y transformar este GTP en GDP. ¿Sí? Esta inactivación es muy importante ¿Sí? Porque de alguna forma va a controlar lo que es el crecimiento y la división celular. No solamente la expresión de este gen RAS para dar la proteína RAS sino este este mecanismo que de activación e inactivación de la proteína RAS ¿Sí? Bueno Vayamos un poquito más ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí le hice una animación a ver si si una mutación de la proteína RAS afecta al sitio ¿Sí? que el GAP reconocía para inactivarla ¿Sí? ¿Qué pasa entonces en este caso? Esta RAS GTP se queda estancada ¿Sí? Se atasca todo este sistema ¿Sí? Ahí tenemos la la RAS modificada ¿Sí? Acá tenemos una mutación dentro del próton cogen que daba la proteína RAS hay una mutación y esto va a explicar que de alguna forma esta GAP funciona ¿Sí? Se forma la GTP con el RAS pero esta GAP no reconoce el sitio se forma la GTP la GAP no reconoce ahí está desaparece la desaparece la función porque no reconoce el sitio y la RAS GDP no se vuelve a formar y queda estancada este ciclo en RAS GTP la RAS GTP queda permanentemente activada y este defecto funciona solo con una de las solas copias del gen RAS ¿Sí? Sabemos que este gen RAS tenemos un gen RAS que viene del padre otro gen RAS que viene de la madre ¿Sí? Entonces si hay una sola mutación en este gen RAS que afecte este sitio que reconoce la proteína esta enzima GAP ¿Sí? Con esa sola mutación va a ser suficiente para que esta célula se inicie empieza la división celular ¿Sí? Descontrolada Acá tenemos un cuadrito para comparar lo que son los protoncogenes y los genes supresores de cáncer ¿Sí? ¿Por qué? Porque los genes supresores de cáncer necesitan que las dos las dos copias tanto la materna como la paterna estén afectadas o sea tiene el principio esto de los dos hits two hits necesitan las dos copias a diferencia de los protoncogenes o los oncogenes que vimos del RAS también hay otros que se llaman ciclinas ¿Sí? que necesitan solamente la afección de uno de los solos genes ¿Sí? o el paterno o el materno ya es suficiente Dijimos que los oncogenes actúan como el acelerador del auto ¿Sí? que van a promover lo que es el crecimiento y la división que promueven la división celular y los genes supresores que serían el freno del auto ¿Sí? Y su lo que es la promoción del cáncer ¿Sí? depende de la pérdida de la función de los genes supresores ¿Sí? Otra de las cosas interesantes para hablar en relación a lo que es el fenómeno del cáncer ¿Sí? son los telómeros los telómeros son las puntitas de los cromosomas ¿Sí? Son cadenas largas de ADN que tienen secuencias repetitivas y se encuentran en la punta de los cromosomas estos son normalmente todos tenemos estos telómeros ¿Sí? Todos ¿Sí? ¿Qué pasa? Las telomerasas van a ser van a ser enzimas ¿Sí? que van a actuar en estos telómeros la razón de que se detenga la reproducción celular es la pérdida gradual con cada ciclo de reproducción ¿Sí? de la célula de estos telómeros a medida que la célula se divide los telómeros se van a cortar ¿Sí? y cuando se terminan se detiene la replicación debido al déficit de material genético o sea a medida que se va dividiendo se corta el telómero hasta que dice bueno ya no tengo más material genético en los telómeros y ahí se divide ¿Sí? Las que más se reproducen son las células lábiles que son las hematopoyéticas las epidérmicas y las intestinales las telómerasas son enzimas que replican el ADN del telómero permitiendo a la célula poder continuar su reproducción ¿Por qué? porque si a medida que la célula se divide van perdiendo telómeros nos quedamos sin telómeros pero gracias a la presencia de estas telómerasas volvemos a recuperar ese telómero que vamos perdiendo ¿Sí? Las telómerasas están más presentes en las células que se dividen por ejemplo a las lábiles ¿Sí? Y se han detectado en la presencia de las células tumorales y malignas ¿Sí? Entonces la aparición de esta enzima que alarga los telómeros estaría también implicada de alguna forma con la formación de los tumores Factores que van a afectar la toxicidad o sea la magnitud de la respuesta tóxica en un organismo depende de la exposición del dosis del tiempo de la ruta esto ya lo hablamos en otras clases ¿Sí? Y de factores relacionados con las características del organismo del medio ambiente y de la sustancia misma ¿A qué vamos con esto? ¿Sí? Hay personas que tienen cierta tendencia a formación de tumores en relación a otras personas ¿Sí? Y algunas causas no están muy claras del todo pero se ven ¿Sí? Por ejemplo se sabe que en Estados Unidos la tasa de mortalidad por cáncer marmario es superior a en países del oriente El cáncer del estómago ¿Sí? Es más frecuente en Japón que en Estados Unidos y se piensa que todo lo que tiene que ver en relación con la dieta de cada de las diferentes poblaciones van a explicar la frecuencia ¿Sí? de por qué la localización geográfica de alguna forma va a determinar que en algún lugar se presenten ciertos tumores y en otro lado se presenten otros ¿Sí? En Japón se sabe de que se emplea mucho lo que son los nitritos en lo que es la alimentación y muchos de estos nitritos son cancerígenos ¿Sí? Y la mayor incidencia de cáncer de células hepáticas en poblaciones aborígenes africanas se puede asociar al virus de la hepatitis B La hepatitis B es mitógeno también ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si un japonés de alguna forma la segunda generación pasa a vivir a los Estados Unidos pasa a tener un riesgo muy parecido a los que viven en Estados Unidos ¿Sí? Por ejemplo en lo que es el desarrollo de cáncer de colon En cuanto a la ocupación también hay exposiciones que tienen lugar en el sitio de empleo a ciertas sustancias que están relacionadas con el cáncer Y acá vamos a hablar un poquito de historia ¿Sí? En 1775 tenemos a Percival Pot que señaló la relación existente entre el cáncer de escroto y el polvo de carbón entre los desollineadores principalmente eran niños prepúberes que luego ya no podían deslizarse por las estrechas chimeneas porque cuando crecían ya no pasaban por las chimeneas y con el tiempo desarrollaban unas lesiones ulcerosas en la parte inferior del escroto primero se produce como una llaga superficial era dolorosa de mal aspecto con bordes duros y elevados que en poco tiempo iban invadiendo y alcanzaban el testículo y se volvían muy destructivas ¿Sí? Recuerden lo que hablamos de la úlcera del cáncer las definiciones previas ¿Sí? Esto es lo que describía Percival Pot en pacientes que estuvieron trabajando como deshollinadores ¿Sí? En un momento se creían que estas eran enfermedades venéreas ¿Sí? Pero Pot dijo que no no le parecía que era eso Al final del siglo XVIII este médico inglés observó este incremento de lo que es el cáncer del escroto en los limpiadores de chimenea y lo atribuyó en forma correcta el cáncer de piel escrotal a los deshollinadores por la exposición crónica a los gins y después se supo con el tiempo qué componente de los gins era lo que causaba el cáncer ¿Sí? Y la explicación que encontró Percival Pot en estos pacientes de por qué generaban este cáncer era por acumulación de todos estos residuos en los trajes y estaba todo relacionado al tema de la revolución industrial ¿Sí? Por el aumento de la demanda de la limpieza de las chimeneas A partir de esta observación lo que implantó Percival Pot fue una serie de normas en las compañías de deshollinadores de que sus miembros tendrían que bañarse todos los días Desde entonces ninguna medida de salud pública ha conseguido tanto control en un tipo de cáncer como fue la que desarrolló Percival Pot Posteriormente se demostraron propiedades cancerígenas del alquitrán de Uya con el paso de los años y llegaron a identificar que la causa de este cáncer eran los hidrocarburos aromáticos policíclicos los benzoalfapirenos de los gins como responsables de este fenómeno ¿sí? Estos estos alquitranes e hidrocarburos ¿sí? En este caso de los deshollinadores ¿sí? El benzopireno que es constituyente de los gins son susceptibles originales de este cáncer de tipo profesional ¿sí? En el carbón y en el petróleo crudo existen sustancias que tienen acción cancerígena como benzopirenos ¿sí? Antracenos etc. Y los periodos de latencia entre lo que es la exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el cáncer pueden llegar hasta 20 años 50 años o sea es importante preguntar otra vez volvemos a lo mismo ¿sí? Preguntar a qué estuvo expuesto la persona antes ¿sí? Al igual de lo que sucede con la exposición solar estos productos también tienen más carácter co-carcinógeno que carcinógeno puro Los hidrocarburos carcinígenos se encuentran en diversas proporciones según la fuente donde procede el petróleo la capacidad carcinígena de esto de todos modos se atenúa con la refinación y los profesionales que se relacionan con estos productos son las profesiones los calefactores los trabajadores de construcción la reparación de calles de carreteras los puentes todo lo que es extracción de carbón fabricación de gas trabajadores ferroviarios plásticos textiles metalúrgicos minerías limpieza de chimeneas obviamente quemadores mecánicos todo lo que sea manejo de cables ¿sí? son todas personas que están expuestas a esto ¿sí? bueno miren lo que decía Percival Pot 1775 el destino de estas personas parece especialmente fatal en su infancia son siempre tratadas con brutalidad y viven una existencia en deprivaciones con frío y hambre se introducen por chimeneas estrechas y calientes donde sufren magulladuras quemaduras y casi siempre se ahogan y cuando llegan a la pubertad tienden a padecer una enfermedad fétida dolorosa y fatal que aparece en la parte inferior del escroto como una llaga superficial dolorosa anfractuosa con bordes duros y elevados los desollinadores las llaman verrugas de los chimene esto es Percival Pot 1775 anfractuosa significa que son bordes irregulares ¿sí? a eso se refiere bueno This is the Hokkaido University Museum A significant achievement that is referred to as an illusionally noble prize is exhibited here This space meant as the world's first artificial cancer which is produced on rabbit's ears This feat was accomplished by Dr. Koichi Ichikawa who was a professor of Hokkaido Imperial University Ichikawa succeeded in producing artificial cancer in 1915 together with his teacher Dr. Katsaburo Yamagiwa Researchers in those days were competing with each other to find cancer-causing factors that were still unknown Dr. Katsaburo Yamagiwa who was Ichikawa's teacher and a professor of the Faculty of Medicine of Tokyo Imperial University supported the theory that external stimuli can induce cancer development which was presented in Germany in 1913 Yamagiwa focused on the fact that many chimney sweeps had cancer and presented a research paper assuming that it was caused by the adhesion of soup to the skin Under the direction of Yamagiwa Ichikawa patiently continued to experiment of rubbing coal tar into the ears of 101 rabbits for 3 years As a result he discovered that cancer developed in 100% of the rabbits after applying coal for more than 150 days and succeeded in artificial cancer production This study was highly valued worldwide at the time and both Ichikawa and Yamagiwa were nominated for the Nobel Prize ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 el bienestar y el rendimiento del individuo también. Hay exposición al sol, es como más importante, como factor de riesgo profesional y todas las sustancias carcinógenas industriales conocidas y además conocidas. Todo es multifactorial en lo que es el cáncer de piel, por ejemplo. Además, todo esto está relacionado con el aumento de la longevidad de la población. Y de la agresividad del medio ambiente contra la piel y de un estilo moderno de vida, con nuevos patrones de belleza que hacen someter a la piel a un bronceado, a la exposición solar exagerada. Así que eso también está todo relacionado. La radiación solar puede actuar como un iniciador, como promotor, como co-carcinógeno o un agente inmunosupresor. Todo puede cumplir todos los roles acá de la radiación solar. Y especialmente lo que son las radiaciones ultravioletas en este caso. Bueno, acá tenemos un resumen de las exposiciones ocupacionales que pueden incrementar el riesgo de cáncer. Vean el tema del arsénico, esto lo vamos a ver en clase, ¿sí? El asbesto, en el caso de mesoteliomas. Ahora vamos a ver qué es un mesotelioma. El benzeno, como causa de leucemia aguda. La naftilamina, como cáncer de vejiga, que está relacionada con los colorantes, con la industria del hule. El cloruro de vinilo, con la industria del plástico, como angiosarcoma o cáncer de hígado. Y todo lo que está relacionado con el cromo y el níquel con el aparato respiratorio y la piel también. En 1981 se hizo un primer estudio donde dicen que el 30% de todos los tumores malignos que se presentan en los trabajadores industriales está relacionado con su profesión. En la actualidad se estima que más del 70% de los tumores tienen alguna causa ambiental y que esta causa es evitable. De esto se considera que el 90% está inducido por agentes químicos y el 10% por radiaciones o por virus. El tema del arsénico, que lo vamos a ver en otras clases, es un factor de riesgo principalmente en lo que se ve cáncer de piel. Principalmente está en las posiciones por las aguas. Otras profesiones que pueden llegar a manipular arsénico y se relacionan con este tipo de cáncer puede ser la agricultura. Hay algunos pesticidas que pueden llegar a tener arsénico. Cristalería, elaboración de vino, fabricación de detergentes, fundiciones, ganadería, minería, veterinaria. Podemos llegar a tener arsénico. Bueno, este es el mesotelioma. Acá tenemos a los pulmones. Voy a poner otra vez el puntero. Bueno, acá tenemos los pulmones. Alrededor de los pulmones están cubiertos por una película, que esta es la pleura. Esta es la pleura. El cáncer de pleura lo vamos a llamar mesotelioma. Mesotelioma pleural. Y la causa principal de estos mesoteliomas es la exposición a los asbestos. Y ese es el aspecto de la pleura cuando tiene un mesotelioma, ¿sí? El cáncer de pleura. Acá lo que tenemos es el tema de la beta-naftilamina, que lo hablamos recién, que está relacionado con los colorantes, ¿sí? Cómo es el tema de que los trabajadores expuestos ya con 5 años o más, están relacionados con la presencia de cáncer, ¿sí? De vejiga. Después otros avances relacionados con el tema de cáncer los tenemos a cargo de Müller, ¿sí? Que experimentó con moscas de la fruta, que vio que los rayos X producían cáncer en estos tipos de moscas. Y acá tenemos otro investigador que actualmente está vivo, ¿sí? Tiene 90 y pico de años ahora, ¿sí? En 1970 hizo una primera prueba que a cambio de otros investigadores lo que acá empleó fue una bacteria para demostrar una mutación, ¿sí? Que antes se empleaban seres vivos, más complejos, ¿sí? Animales, que además eran, o sea, éticamente un poco más complicados, ¿sí? Porque eran ya animales, eran más costosos y además tomaban más tiempo. Acá ya estaban bacterias, ¿sí? La salmonella que se puede, que se divide rápidamente. Es otra cosa, ¿sí? Para experimentar, ¿no? La prueba esta con salmonella, la prueba de AIMS, se ha utilizado para identificar carcinógenos potenciales usados previamente en productos comerciales y se comprobó que, bueno, que había unos cuantos carcinógenos dando vuelta, ¿no? Y además, entre las diferentes sustancias dijimos nosotros que el ser vivo estaba de alguna forma rodeado por una ensalada de un montón de sustancias tóxicas y carcinogénicas y mutagénicas y etcétera, ¿sí? Las diferentes sustancias pueden tener diferentes interacciones entre ellas, ¿sí? Que hay que tener en cuenta también. Una sustancia puede incrementar la toxicidad de otra, ¿por qué? Porque puede modificar su metabolismo, porque puede competir por su eliminación, puede aumentar la vida media de esa sustancia compitiendo, ¿sí? Porque se puede unir a la misma proteína plasmática aumentando sus fracciones libres, eso también puede aumentar la toxicidad de la sustancia, ¿sí? Una sustancia puede alterar la biotransformación de otra, puede inducir enzimas, estas enzimas si metabolizan a una sustancia, si bioactivan a esta sustancia, van a hacer que aumente lo que es la actividad, ¿sí? De esta sustancia. O también puede ser que si induce una enzima que la inactiva, puede ser que disminuya la actividad de la sustancia, ¿no? O también puede ser que una sustancia inhibe la biotransformación. Y si ahí tenemos que la sustancia de biotransformar es más tóxica que la biotransformada, tenemos más, si el precursor es más tóxico que el producto, ahí tenemos más efectos tóxicos, ¿sí? Bueno, la sustancia puede alterar la biotransformación de la otra, también puede pasar de que exposiciones previas pueden sensibilizar o pueden generar tolerancia a todo el efecto contrario. Y hacen que la persona o el organismo sea más resistente a la exposición a ese mismo tóxico si ya previamente fue sometido a dosis pequeñas. Lo que es el efecto aditivo, los efectos de dos tóxicos administrados de forma simultánea produce una simple respuesta aditiva, o sea, la suma de las dos respuestas individuales. Por ejemplo, dos insecticidas órganos fosforados producen una inhibición aditiva, ¿sí? Es como si fuese una suma de los dos tóxicos. ¿Sí? Pero a veces puede pasar que tengan efectos sinérgicos, que la respuesta sea mayor que la esperada de la suma de los dos efectos. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono que es hepatotóxico, sumado al etanol que también es hepatotóxico, genera más daño que la suma de las dos cosas, ¿sí? Potenciación, una sustancia que no es tóxica en determinado órgano blanco cuando está la otra sustancia se vuelve tóxica, ¿sí? Por ejemplo, el isopropanol que no es hepatotóxico de forma aislada, ante la presencia del tetracloruro de carbono se incrementa la actividad hepatotóxica del tetracloruro de carbono, ¿sí? Esto es potenciación. Y antagonismo, que esta es una explicación del empleo de los antídotos, ¿sí? Cuando busco respuesta antagónica, cuando busco una respuesta que interfiera en la acción de un tóxico, ¿sí? Este antagonismo, o sea, que algo que actúe en forma contraria a un tóxico puede ser de diferentes formas, ¿sí? Funcional es el caso de una sustancia que produce efectos contrarios en una función fisiológica. Por ejemplo, si mi tóxico me baja la presión, yo le doy algo para que suba la presión, ¿sí? Químico o inactivación es cuando yo doy al organismo una sustancia que sirva para unirse al tóxico y que de alguna forma lo inactive y se elimine el tóxico. Por ejemplo, los quelantes, que son los que empleamos para las intoxicaciones por metales pesados, ¿sí? Doy una sustancia que se une al metal y hace que este metal se vuelva más... Que disminuya la vida media y que se elimine por orina, ¿sí? Disposicional es la modificación de todo el circuito del ADME, ¿sí? Que vimos la clase pasada, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de que la administración del carbón activado, que es lo que le damos para disminuir la absorción del tóxico en el aparato gastrointestinal, por ejemplo. Y receptivo es el bloqueo de la sustancia por otra. Por ejemplo, a nivel del receptor. Si yo tengo una sustancia que se une al receptor, le doy otra que compita por el receptor. Y de esta forma no haga efecto la sustancia. La respuesta tóxica puede variar de un organismo a otro, aunque sean de la misma especie, raza o sexo. O sea, y también las respuestas en diferentes especies pueden ser similares a dosis similares, ¿sí? Esto no es una regla, ¿sí? O sea, una misma especie puede tener diferentes respuestas según el individuo o diferentes especies pueden tener las mismas respuestas, ¿sí? ¿Por qué se debe todo esto, sí? El organismo receptor es lo que va a desencadenar de alguna forma las diferentes respuestas, ¿sí? Por ejemplo, va a tener una genética, ¿sí? Va a estar en un estado fisiológico determinado. Puede ser que esté cursando un embarazo. Puede ser que tenga mayor edad o menor edad. Que esté más nutrido, que esté menos nutrido. Que ya tenga un problema de salud previo. Que sea un individuo sano. Eso va a determinar que de alguna forma respondan de diferentes formas, ¿sí? Por más que sean de la misma especie. Por ejemplo, a nivel genético, un individuo puede tener determinado camino metabólico mejorado o diferente o inhibido o enlentecido con respecto a otro individuo. Y eso va a determinar de alguna forma diferentes tipos de respuestas a la misma sustancia. Por eso es muy importante, además, si vamos a comparar diferentes especies, ¿sí? Elegir especies que tengan caminos metabólicos para lo más parecidos posibles. Y bueno, siguiendo hablando sobre todo el tema del polimorfismo genético, ¿sí? Acá tenemos de que según cada individuo, este polimorfismo, esta diferencia de la carga genética puede afectar la capacidad del organismo para biotransformar un compuesto exógeno. Y lo que va a afectar finalmente es la toxicidad de este compuesto exógeno según cómo lo metabolice, ¿sí? Por ejemplo, los organismos con niveles bajos de colinesterasa sírica son más sensibles a insecticidas órganos fosforados. ¿A qué me refiero con esto? Los insecticidas órganos fosforados van a inhibir la actividad de las colinesteras asíricas. Si ya partimos con un organismo que tiene niveles bajos de colinesterasa, porque normalmente tiene niveles bajos, la poca presencia de este órgano fosforado va a tener efecto, ¿sí? Y después tenemos acá la paroxonasa, ¿sí? Esta paroxonasa acérica va a catalizar lo que es la hidrólisis de esteres de órganos fosforados, carbamatos, esteres de ácidos carboxílicos aromáticos, ¿sí? Y lo va a transformar en estas dos sustancias, ¿sí? En diatilfosfato y nitrofenol. Un valor alto de esta paroxonasa va a proteger de los efectos de los ciertos fosforados, del paroxón, ¿sí? Porque va a metabolizar el paroxón a estas dos sustancias que no tienen este efecto, ¿sí? Del paroxón. Esta enzima no es que está creada en el organismo para protegernos del paroxón, sino que tiene otras funciones normalmente. Generalmente está relacionada con lo que es el sistema de las proteínas de alta densidad, lo que conocemos como HDL, como el colesterol malo. Le digo, el bueno, ¿sí? El HDL, el colesterol bueno. Bueno, la paroxonasa está relacionada con este tipo de lipoproteínas, del HDL. Pero bueno, ante la presencia del paroxón, que es el metabolito del paratión, va a actuar inactivándolo. Entonces, un organismo con mayor presencia de paroxonasa va a tener cierta protección hacia lo que es la presencia del paroxón, ¿sí? Espero que quede más o menos claro. El sexo. Algunos tóxicos presentan respuestas diferentes dependiendo del sexo del organismo expuesto. Esto se ve más en animales que en seres humanos, ¿sí? Esto se ve a la presencia o ausencia de testosterona o estrógenos. Por ejemplo, esto se ve más en roedores, como dije recién. Hay un control hormonal relacionado con las enzimas, ¿sí? Que no se ve en humanos. Por ejemplo, en ratas machos, tienen muchas tasas metabólicas, más susceptibilidad a ciertos tóxicos como la flatoxina. La flatoxina son toxinas producidas por hongos de tipo aspergillus. La flatoxina B1 es cancerígena también en seres humanos, ¿sí? No solamente en las ratas. Pero, bueno, tienen mayor susceptibilidad a estas aflatoxinas producidas por aspergillus. Y tienen alto nivel de una alfa-2 microlobulina, cosa que no pasa en las ratas hembra. Tienen mayor actividad de la paratión óxido reductasa, o sea, van a bioactivar más al paratión, que lo vimos recién, ¿sí? Tienen mayor sensibilidad al paratión y tienen bajo nivel de alfa-2 microlobulina. Esto es lo que vimos recién. El primer paso antes de la formación del parauxón y de la actividad de la parauxonasa, ¿sí? Tenemos la activación del paratión a parauxón, ¿sí? Acá tenemos las citocromos y vimos de que las ratas de sexo femenino tienen mayor presencia de estas enzimas que bioactivan al paratión. Sabemos que son enzimas de fase 1. Esta alfa-2 microlobulina lo que se vio es que estaba asociada a cierta... Susceptibilidad de estas ratas macho a las naftas sin plomo, ¿sí? Los seres humanos, al igual que las ratas hembra, no tenemos esta alfa-2 microlobulina, por lo que se ve que no tenemos esta susceptibilidad a la formación de tumores por las naftas sin plomo. Es lo que se piensa ahora, ¿sí? Después, el día de mañana puede cambiar todo. Bueno, herencia. Hay ciertos cánceres que definitivamente son hereditarios, otros en los que la predisposición juega un papel importante en la génesis de varios cánceres comunes. Acá les voy a presentar un cuadrito. Después, no solamente hay predisposición para el desarrollo del cáncer, sino que en el caso de las inmunodeficiencias, o sea, cuando hay alteración en la inmunidad o la deficiencia en la reparación del ADN, también esto va a jugar un rol en relación a lo que es el desarrollo del cáncer. Acá tenemos algunas neoplasias hereditarias. Lo que es el retinoblastoma. Esto es una frecuente, ¿sí? Se ve en los niños, ¿sí? Acá hay un problema para suprimir los tumores. Hay exámenes específicos que se hacen a lo que es el control de los primeros meses en los niños para descartar lo que son los retinoblastomas. Hay exámenes de rutina, ¿sí? Todo lo que es poliposis adenomatosa familiar y formación de cáncer de colon. También tienen componentes hereditarios. La neurofibromatosis, las manchas café con leche múltiple, la formación de gliomas. Eso también está relacionado con neoplasias hereditarias. Y alteraciones en lo que es las defensas y la inmunidad. También está relacionado con el cáncer, ¿sí? En cuanto al estado fisiológico o embarazo. Lo que se vio es que las embarazadas tienen... Hay una modificación en lo que es la metabolización de ciertas sustancias. Hay varias especies, no solamente en los seres humanos. Hay diferentes actividades en lo que son las monoxigenasas y la citocromo P450. Que disminuye generalmente durante el embarazo, ¿sí? Lo que se ve en el humano, por ejemplo, para tener en cuenta. Es que en las embarazadas hay un retraso en la metabolización de la cafeína. Que puede llegar a triplicar la vida media en relación a una mujer no gestante, ¿sí? También hay un aumento de lo que es la actividad de la función renal en las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque en realidad hay un aumento del flujo plasmático de todas ellas. Así que va a haber más función, un aumento de la filtración de los riñones en ellas, en las embarazadas. Que después, obviamente, después del parto va a volver a valores normales, ¿no? Todo lo que sean los neonatos, estamos hablando de seres humanos, o animales, otros animales muy jóvenes, tienen afectado lo que es la capacidad de enzimas de destoxificación. A veces esto puede jugar en favor, a veces juegan en contra estas diferencias en lo que es las enzimas de destoxificación, ¿sí? Por ejemplo, como lo que hablamos en las clases anteriores, los niños de 0 a 6 meses, los bebés de 0 a 6 meses, tienen baja capacidad de la citocromo P450. Esto, por una parte, los favorece porque en el caso de intoxicaciones con paracetamol, se vio de que es raro de que se forme este NAPKID, ¿sí? En estos niños, a diferencia de otros, de los adultos o de los mayores de 6 meses. Pero también lo que se ve en los chicos, en los niños, es que tienen mayor predisposición a intoxicaciones, por ejemplo, con metales pesados, como el plomo, el cadmio, ¿vieron el tema del plomo que se hacía pasar por el calcio o por el hierro? Pero evidentemente hay un aumento de la demanda del calcio, del hierro en estos niños, que cuando no se vio, no se ve realmente suplementada esta demanda, y además hay exposición a estos metales pesados, son especialmente susceptibles a estos metales, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo, en el caso de que este déficit de la P450 en los neonatos, tenemos que este es un antibiótico, si el cloranfenicol es un antibiótico, va a ser más tóxico por la ausencia de este mecanismo del acetocromo P450, ¿sí? Entonces, se ha reportado que, por ejemplo, lo que es la dosis letal de 50 del DDT, que es un órgano clorado, es 20 veces mayor en ratas recién nacidas que en adultas, o sea, los recién nacidos tienen mayor resistencia a la exposición a estos órganos clorados, a diferencia de los adultos. Y esto corre en favor a los lactantes, ¿por qué? Porque hay muchas madres que todavía, pese a que estas sustancias están prohibidas, todavía siguen habiendo depósitos en la materia grasa de los organismos, ¿sí? Así que, de alguna forma, este cambio metabólico que tienen los recién nacidos, en relación a los adultos o los mayores, de alguna forma los proteja de toda la neurotoxicidad característica del DDT. Bueno, acá tienen un cuadro donde las diferencias de los niños y los ancianos relacionan lo que es el metabolismo de la sustancia. Tengan en cuenta de que los niños tienen mayor superficie de absorción percutánea, o sea, pueden intoxicarse más fácilmente por absorción por piel. Tienen menor actividad microsomal hepática, menor glucuronidación, también es una enzima de fase 2. Los ancianos tienen mayor vida media de drogas en el plasma, tienen reducción de la eliminación renal y además de todas las comorbilidades que puede llegar a tener un anciano que hace que lo pueda ser más predispuesto a intoxicarse. Las neoplasias, obviamente, se van a ver relacionadas más con la gas, ¿no? Lo que son alteraciones de las hormonas también van a modificar lo que es el metabolismo de los tóxicos, ¿sí? Las hormonas tiroides, la insulina, las hormonas adrenales. Este es otro concepto que es también interesante para que se lleven de la clase. Es que las actividades enzimáticas, además, están modificadas, y principalmente esto se ve en los animales, ¿sí? Por un ritmo que tiene que ver con la noche y el día, que se llama ritmo circadiano, ¿sí? Nosotros los seres humanos quizás lo más que asociamos al ritmo circadiano es el tema del sueño, ¿sí? Que a la noche nos agarra sueño y nos vamos a dormir. Pero hay otras cosas que también se modifican según el horario del día, ¿sí? Y que está relacionado con todo el tema de la luz. Entonces, vamos a tener hormonas que van a estar relacionadas con el despertar, con la activación, con el estrés, con la presión sanguínea, con todo lo que es lo adrenal. Y tenemos hormonas como la melatonina que están relacionadas con el tema del sueño. Y tengan en cuenta que muchas veces las catástrofes toxicológicas más importantes están relacionadas con la hora de la noche, donde uno suele estar con el sueño más profundo. Obviamente, en estos horarios, las 4 de la mañana aproximadamente, el nivel de atención no va a ser igual que en el estado máximo de despertar, que es a las 10 de la mañana, ¿sí? Horario del mediodía. Imagínense cómo esto, de alguna forma, va a afectar al diferente metabolismo de las sustancias, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que todos los organismos tenemos relojes biológicos, ¿sí? Que es como un dispositivo de tiempo que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y hay un montón de moléculas, proteínas, hormonas, que están de alguna forma sincronizando este reloj biológico todo el tiempo, y además relacionados con el tema de la luz. Y todo este reloj biológico, como de alguna forma, se marea un poco con el tema de los viajes largos, cuando uno sube en el avión y termina en otro país con mucha diferencia horaria, ¿sí? El tema de la obesidad, ¿sí? Los tóxicos, obviamente, que se almacenen en líquidos grasos, en tejidos grasos, digo, van a tener mayor tendencia, ¿sí? Si la persona o el organismo tiene mayores cantidades de grasa, que eso lo vimos en la clase pasada, en relación a otros organismos que sean más magros, ¿sí? 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 Ahí ya falta poquitito y ya los dejo, ¿sí? Esta clasecita es un poquito larga. Estados fisiológicos de salud, por ejemplo, si estamos hablando de tóxicos que se metabolicen a nivel del hígado, ¿sí? Y si estamos hablando de una persona con cirrosis, o con hepatitis, o con problemas hepáticos, eso va a modificar de alguna forma, ¿sí? La vida media de esas sustancias. Las enfermedades renales, si estamos, también van a afectar lo que es la vida media. Las enfermedades cardíacas van a aumentar la toxicidad debido a que hay un entorpecimiento de la circulación hepática y renal, ¿sí? Necesitamos que las bombas funcionen bien para que un tóxico vaya a un lado, se metabolice y se elimine en el otro, ¿sí? Si ya tenemos problemas cardíacos, ya estamos sonados ya en ese aspecto, ¿sí? Las enfermedades del tracto respiratorio van a hacer que el sujeto sea más susceptible a un contaminante en relación a otro sujeto, ¿sí? Y el tema de la dieta también, hablamos mucho del todo el tema de los antioxidantes, ¿sí? Una persona, ¿sí?, que no consuma la cantidad correcta de antioxidantes, de vitamina C, de los carotenos, que también son importantes, van a ser más susceptibles al efecto de los, de todos los, 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 los reactantes del oxígeno, ¿sí? Y con esto terminamos la clase de hoy, espero no haberlos cansado mucho, lamento que sea tan larga, ¿sí? Pero bueno, era importante decirles todas estas cosas, ¿sí? Y además les va a servir para incorporar los conceptos que vimos en las otras dos clases que tuvimos antes. Bueno, con esta diapositiva, los incentivo a estudiar, a ponerse a estudiar, a ponerle pilas, y nos vemos la semana que viene, chicos. Chau, chau.